La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030. Sin embargo, seguimos enfrentando barreras, varias barreras, que impiden una participación equitativa. Entonces, en los últimos años, ha habido un esfuerzo global por inspirar y promover la participación de mujeres y niñas en la ciencia. Hoy, que es el día 11 de febrero, conmemoramos oficialmente el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que fue proclamado en el 2015 en la Asamblea General en Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué este evento responde a este llamado internacional de comunidad? Para, primero, eliminar los estereotipos de géneros dentro de carreras de STEAM, dejar de decirnos no podemos, no sabemos cómo, y empezar a decir sí podemos y sí sabemos cómo. Fomentar vocaciones, STEAM, en niñas y adolescentes. Queremos, hacia el futuro, tener las mentes más brillantes y la diversidad más compleja representada en todos los campos de STEAM. Queremos visibilizar el trabajo de científicas y tecnólogas, creando así roles femeninos en el ámbito STEAM. Para esto hoy hemos armado un panel de panameñas en todas las ramas STEAM, que esperemos sea de su agrado. Y, finalmente, queremos conocer las causas de la brecha de género y promover prácticas que favorezcan la igualdad de género en el ámbito científico. Para esto también tenemos una conferencia por dos de las miembras del día de hoy. Antes de seguir, quisiera dar un agradecimiento a las instituciones que han hecho el día de hoy posible. Este ha sido un esfuerzo de grupo, de parte de la Embajada de Estados Unidos, la Fundación Ciudad del Saber, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Movimiento Ciencia en Panamá. Un aplauso para ellos. Bien, como primera conferencia, tenemos los mitos de la mujer y la ciencia en Panamá. Esta conferencia es dictada por la doctora Nadia de León, que es presidente de Praxis Educational Consultants, es asesora de la Fundación por la Excelencia Educativa y fundadora del Centro de Investigación Educativo en Indicasat. Es especialista en temas de educación, cultura, género y diversidad. La doctora de León es también miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá. Anteriormente fungió como docente y directora de programas de educación internacional e intercultural y participación social en la prestigiosa Universidad de Stanford. En Panamá colabora incansablemente con escuelas, universidades, organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales para apoyar y mejorar la educación. Sus logros han sido ampliamente reconocidos a través de nores tales como Fellowships en el Smithsonian Latino Center Imagining America, fondos concursables de investigación locales e internacionales, así como premios por excelencia en la enseñanza, la investigación, el emprendimiento y el trabajo público. Además de la doctora de León, está Eugenia Rodríguez Blanco, quien es doctora en Antropología Social, investigadora en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, y miembro del Sistema Nacional de Investigación. Ha liderado varias investigaciones en Panamá y otros países de la región sobre la situación de las mujeres desde una perspectiva de género y etnicidad. Cuenta con amplia experiencia, doctora de organizaciones internacionales y docente de diversos programas deporados en Panamá y España sobre temas de investigación. En el 2008 coordinó la investigación de las cuales vamos a escuchar hoy Mujeres y CTI en Panamá, Ciencias, Tecnología e Innovación en Panamá, para la CENACI. Las invito entonces adelante y vamos con nuestra primera conferencia. Bienvenidas todos y todas. Gracias por tenernos acá. Nosotros vamos a conversarles un poco sobre todo basado en los resultados de un estudio que llevamos a cabo para la CENACI, que se ha hecho en varios países en el mundo, en Latinoamérica, en Asia, en Europa, en África. Y ahora lo hemos llevado a cabo en Panamá para conocer dónde y cómo están las mujeres en el sistema de ciencia, tecnología e innovación del país. Y haciendo este estudio encontramos mucha información que nos permite con evidencia un poco hablar sobre algunos de los mitos que nos fuimos encontrando y que encontramos comúnmente todos los que estamos en el medio que tienen que ver con la situación de la mujer en la ciencia, particularmente en Panamá. El primer mito que encontramos durante nuestra investigación que incluyó mucha recolección de datos cuantitativos, de números, estadísticas, pero también entrevistas con científicas del sistema nacional y con líderes del sistema nacional, era el mito de que ya llegamos, ya las mujeres encontramos la paridad. Y para un poco contrarrestar ese mito que tiene mucha fuerza, más de lo que pensamos, les vamos a presentar algunos de los números que fuimos a encontrar. El primero habla de dónde estamos en relación a los campos, como mencionaban en la presentación anterior. Estos son el porcentaje de mujeres que se gradúan de ciertas carreras de licenciatura en Panamá. Son datos del INE, así que incluyen juntas todas las universidades. Y vemos que hay mucha diferencia. En medicina, que es algo muy interesante, porque no hace 80 años que las mujeres no podían ni ser médicas, ahora la gran mayoría de los que se están graduando son mujeres, el 74%. En las ciencias sociales también somos muchas las mujeres, por ahí el 71%. Y en las ciencias de la vida, la biología, en estos campos, también ha empezado a haber más mujeres, el 63% en Panamá. Los números empiezan a bajar, están cerca de la equidad. Estos son números promedios, creo que del 2006 al 2015, que son los números más recientes que había, pero abarcan unos 10 años, porque los números varían mucho de año en año. Pero vemos más o menos que en matemáticas y estadística, hay un 57% de mujeres graduadas, en ciencias físicas un 49%, en informática un 48%, ahí estamos ya logrando la equidad. Y hay otros campos todavía, como la arquitectura y la construcción, y de último las ingenierías, en que las mujeres siguen haciendo falta. Todavía estamos a apenas un 34% de los jóvenes que se gradúan de carreras de ingeniería, son mujeres. Entonces, tenemos un desbalance. Las mujeres están más en ciertos lados que en otros lados, y los hombres más están en ciertos unos lados que en otros. También encontramos un poco este desbalance, lo que llamamos la diferencia en el camino a lo largo de la carrera de la mujer. Aquí vemos una aseveración que llamamos vertical, en la anterior había una aseveración que llamamos horizontal por campos, y aquí es por niveles de influencia en el sistema y de avance en la propia carrera. Podemos ver que al principio, entre las personas que se gradúan en una carrera científica en la universidad y de licenciatura en Panamá, la mayoría son mujeres, el 67%, es donde empieza el puntito rojo más arriba. Sin embargo, cuando avanzamos hacia quienes se gradúan de maestrías y doctorados en el país, aquí se incluye todo, no solo ciencias, pero sabemos que para hacer investigación en ciencias, el posgrado a nivel de maestría y doctorado es el punto de partida. Ahí va bajando, el porcentaje de mujeres son 55% y 45% hombres. Luego, cuando vemos quienes empiezan a dedicarse a la carrera de investigación, según datos del censo, que indican que esa es su profesión, los investigadores también dan más o menos paridad, 52% hombres, 48% mujeres. Ahí, en los posgrados y el inicio de la carrera, es que se presenta el cruce que nosotros vemos. Cuando preguntamos, las personas que se dedican a ciencia y tecnología, personal científico y tecnólogos, también vemos cierta paridad, pero empieza a haber más hombres. 55% hombres, las mujeres bajamos al 45%. Hasta ahí marcamos más o menos lo que llamamos el segundo nivel. Empezamos con los estudios y luego con el inicio de la profesión científica. Luego avanzamos hacia cuando la carrera empieza a acumular ciertos reconocimientos por el trabajo que estamos haciendo en ciencias. Entonces vemos que, por ejemplo, entre los investigadores principales para los fondos que reciben, los proyectos que reciben fondos de investigación de la SENA-CIT, casi todos los grupos suelen tener un investigador principal y hay otros investigadores también que son parte del equipo. El porcentaje de investigadores principales que son mujeres es el 32%. Avanzamos también parecido los miembros del Sistema Nacional de Investigación, el 36% somos mujeres. Así que en esta parte ya fuimos cayendo y lo que corresponde más o menos al mismo tipo de información para las ingenierías es la generación de patentes. Las patentes en Panamá que tengan, aunque sea una mujer en el equipo, son apenas 18%. Entonces ya fuimos bajando desde los estudios al inicio de la carrera, donde había mayoría de mujeres y luego más o menos paridad, a una sección donde somos un tercio, un poco menos. Entonces ya fuimos entre los científicos que van logrando reconocimiento por su labor. Y luego en la última parte tenemos datos, por ejemplo, de puestos de liderazgo, que las mujeres estén en la gestión del sistema, no solo parte del sistema, por lo tanto que puedan tomar decisiones, que en muchos casos también afectan al resto de las mujeres. En esos tenemos, por ejemplo, entre los rectores universitarios en Panamá, un 28% son mujeres o han sido mujeres. Estos son datos acumulados en los últimos 12 años. Y ahora mismo los directores de los centros de investigación que se consideran como de más alta producción científica, aquí se incluye Smithsonian, Gorgas, Indicasat, no hay ninguno que tenga una directora mujer ahora mismo. De todas, Indicasat sí lo ha tenido, es el único que lo ha tenido en algún momento. Los otros nunca han tenido una investigadora mujer como directora del centro. Y todavía no hemos llegado a tener una secretaria nacional de Ciencia y Tecnología, que es como el punto icónico, ¿no? La posición más alta de liderazgo en el sistema. Entonces vemos que las mujeres están, estamos, pero ¿dónde estamos? Hay un poco de información más importante de ver. ¿En qué campos estamos? Muchos. ¿En qué campos estamos? Pocos. ¿Y hasta qué niveles llegamos en el avance de la carrera científica? Entonces decir que ya llegamos, en realidad las estadísticas muestran que todavía no hemos llegado. Gracias. Después de observar cómo definitivamente no llegamos, o por lo menos no hemos llegado a todos los espacios y a todos los niveles, todavía una segregación que se llama segregación horizontal por carreras científicas o por áreas científicas, y una aceleración vertical, y nosotras estamos más en los ámbitos, en los niveles de la ciencia, donde hay menos poder en la toma de decisiones, están sobre todo los hombres. Entonces, definitivamente no hemos llegado a todos los niveles, pero hay otro mito que acompaña a este, y es ese mito de que ya hay igualdad, que la desigualdad de oportunidades para los hombres y para las mujeres, para los niños y las niñas es más bien algo del pasado, que ahora ya contamos con los mismos derechos, y por tanto dicen las mismas oportunidades, que ha habido cambios a nivel de derechos, que ha habido cambios a nivel de políticas, y que ha habido cambios también en normas sociales y culturales que hacen que los niños y las niñas ahora mismo tengan las mismas oportunidades de desarrollar una carrera científica. Esto es bastante extendido, esta idea de que tenemos las mismas oportunidades bastante extendidas, no solo en la población en general, sino también, y más preocupante, entre quienes tienen que tomar decisiones en relación a estos asuntos. Por tanto, un mito, como digo, bastante generalizado. Esto nos lleva a la conclusión, o nos permite hacer un análisis preocupante en relación a los datos que presentaban a día antes, y es que, bueno, si no hay niñas o no hay mujeres en determinadas áreas científicas, o no las hay en puestos de poderes, básicamente porque las niñas no quieren, porque las mujeres no quieren, o lo que son peor, porque no pueden, porque no tienen capacidades para estar en esos lugares, porque las oportunidades de alguna manera existen. Bien, la evidencia científica recogida, porque hay mucha evidencia científica sobre este tema, hay mucha literatura sobre género y ciencia, ya muestra, no solo la evidencia científica, solo hay que mirar con ojos, digamos, críticos, hacer un análisis crítico de nuestro entorno social para darnos cuenta que definitivamente las mujeres cuentan con una serie de barreras. Son barreras que normalmente no están visibilizadas, no se visibilizan, no se reconocen y no se actúa sobre ellas. Por eso se habla muchas veces en forma de metáfora en relación a estos obstáculos, como, por ejemplo, el techo de cristal, es un techo que está ahí, que no nos permite avanzar, pero es de cristal, no se ve, es prácticamente invisible, o cuando se habla del suelo pegajoso, eso que nos atrae al suelo y que no permite que subamos, pero no se ve, o por lo menos no es visibilizado, y como digo, como no se visibiliza, no se actúa sobre ella. ¿Me lo puede pasar? Listo. Bueno, como les decía, hay metáforas que hacen referencia referencia a los obstáculos, los inconvenientes, los problemas que encuentran las niñas, las mujeres, para participar y permanecer en una carrera científica y llegar a los puestos más altos, una de esas metáforas que se utiliza mucho también en el campo de las ciencias y los estudios de género es la tubería con fugas. La carrera científica representa el fluir del agua en una tubería, que está rota, que tiene fugas, que está estropeada, y por la cual se pierden mujeres que representan esas gotas que van cayendo. A nosotros nos gusta más decir que se pierden mujeres, decir que se expulsan las mujeres, porque realmente creemos que al no actuar sobre esto, no llamar a un plomero para que arregle esta tubería, tiene como también cierta intención, el no querer ver las cosas. Entonces, bueno, esta expulsión de mujeres tiene que ver con una serie de situaciones que se explican por las relaciones de género, por los roles y por los estereotipos de género. El análisis de género nos permite ver esas diferencias entre los hombres y las mujeres que explican por qué las mujeres no llegan a determinados campos o por qué no llegan a determinados niveles de poder. Entonces, aquí nosotras hemos sistematizado algunas de ellas, hay algunas otras, pero estas nos parecen como las más importantes. En primer lugar, los prejuicios y los estereotipos que existen acerca de las capacidades diferenciadas de niños y niñas y en particular cuáles son las capacidades y las características que tienen que tener las personas científicas, muy vinculadas a lo que se le muestra, a lo que se le enseña, a lo que se le potencia, a lo que se le estimula a los niños en relación a las niñas. Esos estereotipos que están absolutamente vigentes no sólo en situaciones informales sino también en espacios formales como por ejemplo en instituciones de educación que tiene un efecto directo en cómo se proyectan las niñas en un futuro y cómo se proyectan los niños en un futuro y por tanto las profesiones que luego llegan a desempeñar. La otra es que contamos con instituciones académicas, instituciones científicas muy centradas en los intereses y en las necesidades de los hombres. Las instituciones académicas y científicas desatienden absolutamente las necesidades de las mujeres teniendo en cuenta que todavía está muy vigente la separación de roles y las responsabilidades que desarrollamos las mujeres y los hombres en nuestra sociedad. Que la carga por ejemplo de las tareas domésticas y familiares recaiga mucho sobre las mujeres o por ejemplo la condición de maternidad esto no es atendido por instituciones que marquen unas dinámicas de trabajo que hacen bastante difícil que se pueda llevar a cabo la conciliación. No sólo eso sino que también en las instituciones académicas y científicas actúan sesgos de género sobre la contratación sobre la promoción sobre la evaluación de los hombres y mujeres de manera diferenciada y además en estas instituciones también donde hay mucha presencia como vimos de hombres sobre todo en situaciones de poder son caldos de cultivo para que tengan lugar situaciones por ejemplo de acoso o de abuso sexual ante lo cual normalmente no suele haber ningún tipo de política o protocolo para atender este tipo de situaciones por tanto instituciones muy centradas en los hombres muy cómodas muy acondicionadas y muy elaboradas en base a las necesidades y los intereses de los hombres y que hacen difícil el desarrollo profesional de la mujer por otro lado también al mismo tiempo vivimos en una sociedad en la que existe una desigualdad todavía muy latente entre y muy evidente entre las como decíamos las responsabilidades domésticas y las responsabilidades familiares hace poco veíamos los resultados de una encuesta en Panamá que decía que las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres a las tareas domésticas y familiares todavía no estamos en la situación en la que podamos hablar de conciliación en la casa de corresponsabilidad con las tareas domésticas y tampoco de políticas de conciliación no existen políticas de conciliación que permitan abordar esta situación de hecho en las instituciones científicas cuando preguntamos a los gestores a las personas que toman decisiones en instituciones quienes por ejemplo piden más permisos para pues atender a los hijos o quienes tienen más problemas para quedarse después de ciertos horarios siempre son las mujeres para los hombres estos problemas no existen de nuevo las instituciones pensaban siempre en torno a unas necesidades que desatienden o olvidan completamente que también tenemos una vida tenemos una familia y tenemos una casa luego otro de los obstáculos es lo que hemos llamado la pausa de la maternidad es un parón que algunas mujeres incluso interpretan como un agujero negro en su carrera así por lo menos es interpretado por quienes las evalúan cuando evalúan su desarrollo científico el parar para tener hijos tiene un costo en la productividad científica que asume exclusivamente la mujer científica esto no ocurre por ejemplo en el caso de los hombres y de nuevo les digo cuando entrevistamos a gestores de instituciones científicas y académicas yo puedo decir quienes del equipo o quienes de la institución son madres pero no tengo muy claro quienes fueron padres la paternidad pasa absolutamente desapercibida en el trabajo pero la maternidad es extremadamente evidente y tiene consecuencias en la carrera de la mujer y bueno finalmente los estereotipos en relación a los estereotipos en relación a las capacidades de las mujeres para asumir puestos de liderazgo los estereotipos y los prejuicios que que ubiquen a la mujer en peor condición para asumir puestos de toma y decisión bueno básicamente toda esta tubería que decíamos de fuga muestra que definitivamente hay una hay una serie de condiciones que tienen que ver como hemos visto con los estereotipos con los roles de género todavía muy vigentes con la relación que impactan en la presencia de hombres y mujeres en la ciencia y eso tiene un nombre esto es en inequidad las mujeres nos cuesta más llegar a ocupar determinados puestos y nos cuesta más también permanecer en esas posiciones no sé si podemos volver a bueno se llama inequidad inequidad sobre la cual no hay apenas actuación sin embargo hay otro mito que es el tercero recuerden que el primero era ya llegamos ya estamos el segundo es ya hay condiciones para la igualdad todos tenemos las demás oportunidades es una cuestión de intereses y capacidades que las niñas o las mujeres decidan tomar una carrera o tomar otra pero hay un tercer estereotipo un tercer mito perdón que también es muy preocupante de hecho tal vez es el más preocupante es el que dice no esto esto solo eso cambia solo esta situación de inequidad en algunos espacios que todavía es visible como por ejemplo en la toma de decisiones o en la presencia de mujeres jóvenes en carreras técnicas de ingeniería etcétera esto se cambia solo se está cambiando porque cada vez hay más mujeres y toda esta visibilidad que se está dando últimamente en los últimos años a mujeres científicas que se han desarrollado en campos considerados tradicionalmente masculinos son un arma de doble filo porque por un lado decimos ellas pueden y es un mensaje muy bueno para estimular a otras jóvenes pero por otro lado da el espejismo de que bueno ya estamos esto prácticamente no hemos hecho nada es decir hemos llegado a esto solo porque deberíamos de hacer algo porque no dejamos simplemente que pase el tiempo y definitivamente la cosa cambiara bueno una de las preguntas que nos hicíamos nosotras en la investigación es bueno si es tan difícil llegar si hay tantas grietas en el camino tantos obstáculos como es posible que algunas si hayan llegado que digamos condiciones para eso si necesito una diapositiva que condiciones han permitido que algunas mujeres si hayan llegado al final y que estén desarrollándose en carreras científicas estén siendo investigadoras estén publicando tengan una alta producción científica son pocas pero esas como consiguieron llegar allá una mirada digamos más cualitativa porque en términos cuantitativos es cierto que con el paso del tiempo cada vez hay más mujeres en todos los espacios ahora bien ¿cómo están esas mujeres? ¿cómo consiguieron llegar allá? ¿es el mismo posto al que han tenido que pasar? ¿es justo lo mismo que los hombres? siempre es esa la pregunta que tenemos que hacernos porque al fin y al cabo las iniquidades tienen que ver con los hombres es decir ¿en qué situación tienen las mujeres en relación a los hombres? una de las condiciones que vimos que comparten muchas de las mujeres que se desarrollan como científicas en Panamá es el haber tenido una madre el tener una madre que la estimuló una madre científica una madre profesional que fue el ejemplo por ejemplo hay varios ejemplos que fueron un ejemplo para sus hijas aparece en los testimonios de las mujeres científicas con las que conversamos aparece muy fuerte esa figura de la madre científica también esas mujeres que han sido referentes no necesariamente madres mentoras mujeres profesoras investigadoras científicas que tuvieron un impacto en algunas jóvenes que se proyectaron a través de ellas también como científicas la tercera era tener determinadas condiciones económicas el poder haber tenido acceso a una educación de calidad que eso la sitúa en situación mejor que otros hombres incluso que tenían situaciones económicas más desfavorables lo cual indica no solo que estamos hablando de inequidades de género por ser hombre o por ser mujer también las personas que tienen más recursos económicos también tienen más oportunidades de acceder a una carrera científica digamos que compensamos el ser mujeres con tener determinados recursos económicos que nos ha permitido tener una educación de mayor calidad bueno el cambio viene solo y ah bueno han visto las imágenes de antes un poco para mostrar que no nos cuesta lo mismo nos cuesta más llegar es más difícil llegar y una vez llegamos también es más difícil permanecer y mantenerse bueno el cambio ¿qué cambio estamos recibiendo referencia? si tenemos referencia a un cambio cuantitativo queremos simplemente poner más mujeres y ya en las carreras científicas donde aún no están o allá en los cargos de poder y ya o queremos perdón o queremos que nos cueste lo mismo ajá bien bueno aquí están decíamos los superpoderes con lo que han contado a las mujeres no deberíamos de tener superpoderes porque no es justo que tengamos que tener superpoderes pero bueno ¿cuáles son esos superpoderes que han contado o esas condiciones facilitadoras con las que han contado a las mujeres que sí han llegado? y decíamos hay algunas bueno madres científicas mujeres referentes condiciones económicas favorables empoderamiento personal antes decían al inicio hay mujeres que consideran que sí se puede claro hay mujeres que tienen confianza en sí mismas y esto no es necesariamente lo que nos enseñan a las niñas el tener poder de considerar que sí podemos el empoderamiento personal al final es fundamental yo me acuerdo en una de las primeras reuniones que tuvimos cuando hicimos este estudio con una compañera científica que está aquí además ella dijo yo creo que estamos aquí porque somos mujeres de armas tomar esto no le siento muy bien a otra persona que estaba por ahí porque aunque le parecía muy violento pero lo cierto es que hace referencia a eso a ese empoderamiento personal que una debe de tener para enfrentar determinados comentarios determinadas valoraciones etc. bueno maridos aliados y responsables decíamos antes uno de los obstáculos mayores es el tener que contar con un trabajo extra con el que los hombres normalmente no cuentan si contamos con ambientes espacios domésticos donde se desarrolla la corresponsabilidad es muchísimo más fácil hombres que realmente hacen la parte que les toca y que encima hombres o parejas en general que además apoyan a la mujer para que desarrolle su carrera maternidad postergada o renunciada directamente muchas mujeres científicas que para no vivir en la pausa de la maternidad o el impacto que eso tiene deciden simplemente no tener hijos o tener hijos mucho más tarde y enfrentar determinados problemas también por eso precisamente y finalmente el apoyo doméstico y de cuidados muchas mujeres al no contar con la posibilidad de desarrollar tareas domésticas y familiares con responsabilidad o ellas mismas lo que hacen es que utilizan el servicio de otras mujeres que trabajan en sus casas para cuidar a sus hijos o hacer las tareas domésticas si se fijan estas condiciones facilitadoras tienen mucho que ver con el trabajo que hacen otras mujeres madres mujeres referentes mujeres que trabajan en nuestras casas etcétera lo cual demuestra que de alguna manera estamos resolviendo el problema un poco entre nosotras y con condiciones que son las que ponemos nosotras para resolver esto para enfrentar esto sí ¿dónde están las políticas públicas? si se dan cuenta nosotras ponemos de lo nuestro pero no vemos la existencia de políticas que ataquen directamente a esa tubería con fugas necesitamos políticas que permitan que a nosotras nos cueste lo mismo llegar y estemos igual y podamos permanecer y eso son políticas de equidad de equidad en un sentido muy útil entonces bueno nosotras hemos tenido el peso y el privilegio de pasar todo este tiempo encontrando estos patrones que también están en la literatura de otros países pero está 100% basado en lo que fuimos encontrando en esas entrevistas y en esos focus groups no es que estamos teorizando nosotros de qué pensamos realmente cada una de esas cosas salió de la voz de las científicas y a veces del contraste con la voz y las expresiones de los líderes pero también nos dan muchas pistas pienso yo para empezar a pensar en el cambio y en qué podemos hacer qué acciones podemos tomar todos para ir logrando que las cosas sigan cambiando sobre todo para las siguientes generaciones entonces hay cosas que pueden hacer porque a menudo nos preguntan las jóvenes interesadas en la ciencia o empezando una carrera en la ciencia qué podemos hacer y una de las cosas que hay que pensar es qué puedo hacer a nivel mío personal sí hay que formarse bien hay que estudiar mucho pero también hay que tratar de hacer ese trabajo de empoderamiento personal y psicológico como por ejemplo demuestran muchos estudios que la posición que uno toma cuando está hablando frente a un grupo te hace hablar con más seguridad hay un montón de detalles que a veces uno no piensa pero que tenemos que tratar de ser conscientes de pensar cómo pienso sobre mí misma y de quién me estoy rodeando y cómo piensan ellos sobre mí y cómo se me pega eso también y tratar a nivel personal de ponerle en contrapeso a todos estos estereotipos con los que nos vamos a seguir encontrando por un par de generaciones más probablemente luego están las acciones que podemos tomar para hacer la generación del cambio a nivel de con nuestros compañeros y compañeras por un lado hablamos mucho de la importancia de ser mentoras y eso puede suceder a todos los niveles las que están acá que son jóvenes científicas que están empezando la carrera que ya terminaron la licenciatura pueden ser mentoras de jóvenes en secundaria que están interesadas en ir y tenemos desde las investigadoras más senior de los centros de investigación que nos apoyan las que estamos en la carrera media a todos los niveles ese apoyo de mujer a mujer es sumamente importante porque como vimos la experiencia que tienen las mujeres en esta carrera es diferente a la que tienen los hombres así que el apoyo que te puede dar una mujer que lo ha vivido es diferente a veces del apoyo que te puede dar un hombre pero los hombres también necesitamos que sean aliados de muchas maneras los hombres en darse cuenta a veces de esos prejuicios que todos tenemos y en empezar a dejar de vocabilizarlos y de actuar en base a ellos y hacer lo que llamamos acción afirmativa el trabajo extra para tratar de balancear el lado de lo que la sociedad ya le está poniendo las limitaciones o dificultades extra a sus compañeras eso es una cuestión de ser consciente así como somos conscientes muchas veces mujeres que somos madres con otras mujeres que son madres en un equipo de investigación de las dificultades extra de tratar de apoyarnos en eso las otras compañeras que no son madres y los compañeros que sean padres o no son padres pueden hacer ese trabajo extra de tratar de ayudarlas a balancear una situación que no es igual que llevamos adelante también es importante la cuestión de los aliados desde el sentido de que los hombres tienen todavía cierto privilegio a veces cuando están en el mismo nivel y más aún cuando están en un nivel de liderazgo y de autoridad más alta de que la misma cosa que nosotros podemos decir o tratar de hacer a veces cuesta más o no tiene el mismo impacto que se lo dice un hombre mucho más si lo dice un hombre que está en un cargo de autoridad entonces el rol de los aliados es súper importante entonces esas son cosas que todos podemos hacer a nivel personal y a nivel profesional en donde estén y en el nivel que estén quisiéramos también que piensen todos ustedes me imagino que las más jóvenes que están aquí están aquí porque quieren ser científicas o porque ya iniciaron una carrera científica primero que todo aplauso para ustedes y queremos que tomen esas armas que hay que tomar que entiendan que el camino es un camino un poco pedregoso pero que se llega y que tenemos un montón de armas que podemos usar nosotras y las personas con las que nos rodeamos que es muy importante cómo es lo que decidimos para seguir adelante entonces que sigan adelante en sus carreras profesionales y que aspiren también a llegar a los puestos de liderazgo eso va a ser hacer mucho cambio en la siguiente generación cuando las mujeres aspiremos y subémonos el trabajo sobre todo de esta generación a la que le va a costar más que la siguiente y que le va a costar más a la siguiente para las siguientes generaciones cada vez de llegar a esos puestos de liderazgo en las que podemos tomar decisiones que empiecen por ejemplo a poner políticas públicas en los espacios de investigación y en la sociedad que ayuden realmente a balancear la situación con todos estos problemas entonces invitamos a todos y cada uno de los que estén aquí que tomen en cuenta lo que aprendimos en esta investigación para tomar acciones concretas y ser la generación del cambio y también les invitamos a las jóvenes a pensar no solamente que ojalá estén en esos espacios porque quieran estar y porque vivamos en una sociedad en donde podamos beneficiarnos del talento de todos en el campo que les interese en el que tengan talento más allá de los estereotipos de género pero que también queremos que lo hagan porque la ciencia las necesita la ciencia las necesita cada una de ustedes no se dejen caer por cada una de esas gotitas en el camino porque no solamente mejorarán su vida espero si esto es algo que las apasiona sino que mejorarán la ciencia la ciencia ahora mismo el campo de la ciencia todos los campos de la ciencia tienen ciertos sesgos porque está ejercida en mayor parte por los hombres que tienen una perspectiva en particular los estudios también demuestran que los grupos de investigación cuanto más diversos son incluyendo edades incluyendo etnias incluyendo culturas pero también incluyendo género producen más y mejor ciencia entonces la ciencia para el mundo necesita de la perspectiva de las mujeres necesita de más mujeres que traigan sus talentos y su diversidad al mundo de la ciencia para que tengamos mejor ciencia así que estén no se caigan no se dejen caer avancen porque queremos que ustedes sean la generación del cambio y que Lea Ciencia sea mejor porque ustedes estén ahí ok vamos entonces a introducir el panel STEAM que tenemos preparado para ustedes hoy nuestra moderadora es Sandra López-Berges Sandra es investigadora en salud en las áreas de virología e inmunología en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios en la Salud en Panamá estudió su licenciatura en bioquímica y su maestría en microbiología especializada en virología en Francia realizó sus investigaciones de doctorado en microbiología con su especialidad en virología también en Francia en donde estudió el virus de la inmunodeficiencia humana ha regresado a Panamá en el 2012 y trabaja en el estudio de arbovirus un tipo de virus distinto que circula en Panamá en estos años obtuvo el premio internacional UNESCO-Loreal para jóvenes en la ciencia y con el interés de fomentar a las jóvenes en la ciencia ha sido un apoyo incondicional a Senacit a UNESCO y a Loreal a crear el premio nacional UNESCO-Loreal de Panamá gracias Sandra este año ha sido seleccionada como miembro del Global Young Academy mostrando su interés en trabajar para abordar los desafíos y las políticas globales y para aumentar el impacto de la ciencia en el ámbito social cuestiones ambientales y de salud uno de sus grandes intereses es además la diplomacia científica un aplauso para Sandra ok siguiendo con el panel el panel está compuesto por cinco representantes de estas letras por S Science tenemos a Boris Sanjur si me avanzan por favor la doctora Sanjur es directora asociada para administración científica del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales profesional con más de 20 años de experiencia como investigadora y en la administración y gestión de ciencia en Panamá obtuvo su licenciatura en biología de la Universidad de Panamá y su doctorado en biología celular y del desarrollo en la Universidad Rutgers en New Jersey fue presidenta y es miembro de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia APANAR desde esta plataforma promueve la ciencia y la tecnología como bases para el desarrollo nacional también es miembro de la Asociación de Mujeres Directoras Corporativas y del International Women Forum Oris es directora en varias juntas directivas ha sido reconocida por Senacid como una de las 10 mujeres pioneras en ciencia en Panamá y distinguida por APD como mujer destacada del año 2015 como directora asociada de Administración Científica de STRAI la doctora Sancur trabaja con los científicos permanentes y el equipo de apoyo científico y colabora para establecer y mantener altos estándares de apoyo operativo para los programas de investigación además la doctora Oris impulsa activamente y a nivel nacional la ciencia y la educación como pilares para el desarrollo cree firmemente en el empoderamiento de las jóvenes y los jóvenes para que desarrollen todo su potencial y sean los líderes del mañana un aplauso para Oris Rocío Vega es ingeniera catastral y geodesta está certificada internacionalmente por ESRI en arquitectura de sistemas geospaciales o System Design Strategies inició su empresa de desarrollo en sistemas de información geográfica en el 2008 recibió premio en la conferencia mundial de partners de ESRI con su empresa GeoThinking por desarrollar la mejor aplicación web de uso público a nivel global en 2014 actualmente es gerente general en ESRI Panamá y parte del equipo de investigación del Urban Risk Center de la Florida State University como directora asociada de tecnología espacial Rocío es feliz en Panamá le encanta nadar y le encanta leer novelas históricas un aplauso representando las ingenierías tenemos a Ilia Espino de Marota vicepresidente del negocio de tránsito de la autoridad del Canal de Panamá Ilia ha elaborado en la comisión del Canal de Panamá por 30 años y ejercido varios cargos desde el 2007 fue nombrada como gerente ejecutivo de la división de planificación de recursos y control de proyectos del departamento de ingeniería y administración de programas esto quiere decir que Ilia carga la responsabilidad de la ejecución del programa de ampliación del Canal de Panamá actualmente es la vicepresidenta de negocios del tránsito del Canal de Panamá la ingeniera Marota ha recibido múltiples reconocimientos dentro de los cuales destacan mujeres destacadas del año por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Prensa APEDE 2014 Women Who Make a Difference mujeres que hacen la diferencia por el International Women's Forum en 2016 y 50 mujeres poderosas por revista Forbes Centroamérica en 2007 solo para mencionar unas cuantas un aplauso por favor en representación de las artes tenemos a Irina Castillo y a ella la vamos a presentar en representación de la Fundación Olga Sinclair de la Fundación de la Fundación Gracias por ver el video 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 en la tecnología, que es lo que respiro todos los días. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer, un honor estar aquí con esta audiencia excelente. Mi carrera fue un poquito diferente. Yo amaba bucear. Yo empecé a bucear a los 16 años y quería estudiar biología marina. Y me gané una beca Fulbright para estudiar biología marina en Estados Unidos. Al año y medio, cuando vine a Panamá a ver las posibilidades de trabajo, no eran las más glamorosas. Era más que nada fincas de camarón, que había que irse a Aguadulce o a Santiago. Y yo dije, me gusta la biología marina, pero no para eso. Y vi que no había muchas posibilidades. Estamos hablando de 1982. Entonces dije, bueno, creo que yo era buena en matemáticas y física. Y bueno, oceanografía. Estudié un semestre oceanografía y perdí la beca Fulbright, que era para biología marina. Vine a Panamá, me entrevisté con el licenciado, el doctor Arellano Lennox. Y él me dijo que en oceanografía en Panamá, pues, peor que biología marina. Entonces dije, bueno, ¿ahora qué hago? Dije, yo quiero estar cerca del mar. O sea, mi ansiedad era estar cerca del mar. Entonces pensé, bueno, ingeniería marina. Construir y diseñar barcos, reparar barcos. ¿Por qué no? No quería navegar, no me gustaba navegar. Así que fue como buscando en un futuro un trabajo que me gustara. Y pensé, bueno, ¿por qué no en el Canal de Panamá puedo trabajar en un astillero de reparación? Y efectivamente me gradué en los cuatro años, porque mi papá también me dijo cuatro años, that's it. Así que me tocó trabajar muy duro los veranos y el último semestre para completar la carrera en cuatro años, porque ya me había cambiado dos veces de profesión. Y mi primer trabajo fue como técnico de ingeniería temporal en el astillero del Canal de Panamá, en el Atlántico. Así que viajé cuatro años y medio. Y una vez que empecé a trabajar en la ingeniería en el astillero, pues me enamoré de la carrera porque era muy bonito diseñar algo en la oficina, caminar a los talleres, ver cómo lo fabricaban y después cómo se ponían dentro de un buque. Entonces cuando yo veo la droga cristiana en que ya va a salir de operación, yo digo, yo diseñé ese sistema de ventilación. Entonces fue una carrera muy estimulante porque uno ve lo que uno hace, al final. Así que me encantó, pero no fue lo que inicié, sino que fue como buscando algo para un futuro profesional que me diera un buen trabajo. Pero al final del día, pues como a uno le gustan las ciencias y las matemáticas, fue una carrera maravillosa y no me arrepiento. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Irina Castillo. Yo vengo en representación de la Fundación Olga Sinclair. Realmente la que debería estar aquí sentada es la propia Olga Sinclair, pero por compromisos previos, ella no puede estar aquí. Por lo que yo vine a compartirle un poco de lo que son sus palabras, porque yo le hice una pre-entrevista para poderle llevar el mensaje lo más leal posible a lo que ella piensa. Entonces por aquí tengo las copias, así que me vas a ver con esto, pero son las copias, para poderles compartir un poco sus palabras. Ella lo que dice en esta primera intervención, que es que la motivó a dedicarse en el tema de STEM. Ella dice que obviamente en el caso muy particular de ella, tenía el ejemplo de su padre, el gran maestro Alfredo Sinclair, con quien convivió diariamente, que producía obras maravillosas y el manejo de su arte, del color, el manejo de las cambas y de las texturas. Ella observándolo obviamente todos los días, eso fue la que le permitió crear ese vínculo profundo y espiritual con él y a la vez sintió que era la mejor manera en que ella se podía conectar con su entorno. Entonces básicamente ella dice que eso fue como lo que la incentivó, tomando en consideración también que Olga Sinclair viene de una familia bastante humilde y en esa época el tema de las artes tampoco era algo muy conocido. Digo, todavía a la fecha en que nos encontramos, estamos luchando nosotros mucho como fundación para dar a conocer el tema de las artes y la pintura, porque no es lo que las personas ven como una prioridad. Entonces en su momento ella lo vio como un ejemplo a seguir y por eso ella se encuentra hoy en día pues siendo un ejemplo para todas las mujeres, para todas las niñas y las jóvenes, no solamente de Panamá sino del mundo, para que entren en esta área de las artes. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Luisa Morales Maure. Primero que todo agradecer a Ivonne, felicitarla por esta actividad. La verdad, en mi época donde estudiante, recuerdo un curso que en este día me estaba acordando sobre educación para el hogar, donde nos ponían las mesitas, cómo poner la mesa, cómo cocinar, ese tipo de educación que realmente ha cambiado. Y además también agradecer al vicerrector de investigación y posgrado por haberme recomendado para representar a las mujeres matemáticas de la Universidad de Panamá. ¿Qué motivó a mí a estudiar STEM? Bueno, una profesora. La verdad, la profesora Cecilia Montenegro, todavía está viva, nos hizo una clase donde teníamos que enseñar matemáticas a nuestros compañeros y me gustó enseñar a mis compañeros y verles lo bonito que es la matemática, porque la matemática la utilizamos en cualquier lado, en todo. Y vemos aquí, todas han hablado de matemáticas. Y es necesario motivar a los niños y las niñas, y es lo que he tratado de hacer en el colegio, motivarlas a ellas. He tenido seis chicas que las llevé desde primer año hasta doce y todas son graduadas, excelentes profesionales. Y esa es la motivación que tenemos que llevar, y eso es lo que me motivó a mí a estudiar matemática. Bueno, gracias a todos por compartir sus experiencias personales y su motivación. De cierta manera, Luisa ha contestado un poquito la segunda pregunta, porque se ha demostrado que el rol de los modelos, sobre todo modelos femeninos, son muy importantes para que las niñas se den cuenta que ellas pueden lograr su meta. Igualmente, el rol de los mentores y del entorno familiar que la apoyen o no en conseguir esa meta. Entonces, ahí Luisa me ha contestado un poquito, pero para las que no entraron tanto en ese detalle, si ustedes tuvieron algún modelo femenino a seguir, si tuvieron apoyo de familia, o de amigos, o de profesores, que no solo los motivaron a entrar en esa vía, pero les permitieron seguir en esa vía y seguir adelante. Bueno, yo voy a hacer la misma idea de Luisa, porque resulta, yo soy hija de una mamá profesora y un papá maestro, así que ya le ponen el entorno académico, estaba muy cerca, una familia muy humilde, pero el modelo a seguir más influyente de mi vida fue mi madre, ya lo dijo Eugenia, de su relación, y a mí también me entrevistaron, así que yo soy una de las que dije, ¿qué modelo? Sí, fue mi madre. Entonces, y mi madre, como Luisa, es matemática, profesora de matemática y física. Inició de una manera muy interesante, porque ella, cuando terminó sus estudios en el interior, vino a Panamá y realmente su sueño era estudiar medicina, pero las condiciones del momento no se lo permitieron. Entonces mi madre se planteó, ¿ahora qué hago? Entonces estaba en la Universidad de Panamá y vio que se podía meter en la licenciatura de matemática y física, y eso hizo. Y tenía las habilidades y el conocimiento y el deseo de hacerlo. Así que mi madre se gradua de matemática y física, con mucho trabajo, pero lo hace. Y continuó una carrera exitosa para una mujer de su tiempo, una mujer con un esposo y con cuatro hijos. Ella llega a realmente alcanzar puestos interesantes, logró ser subdirectora en un centro regional, trabajaba en la Universidad de Panamá. Así que realmente mi madre fue mi modelo a seguir. Ahora, ¿qué emprendí mi madre? Mi madre me enseñó a ser yo misma, me enseñó a ser perseverante. Y una cosa importante que me enseñó es que en algún momento de la vida todos tocamos fondo, nos vamos abajo. Todos. Pero ¿qué pasa en ese momento? Siempre me dijo, si tocas fondo lo importante no es que te quedes abajo, es que mires hacia arriba y que sepas que si sigues nadando y sigues nadando, tú vuelves a alcanzar la superficie. Y ese consejo de mi madre me ha servido en tantas ocasiones. Porque cuando uno toca fondo, lo peor que puedo hacer es mirar hacia abajo y decir, oh Dios, toqué fondo. No, tocamos fondo. Reconocer que todo nos pasa en algún momento de la vida. Porque la vida, a veces como una montaña rusa, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y seamos científicas, también somos mujeres, somos madres, somos esposas, somos hijas. Y de alguna manera en nuestra vida personal o profesional, sea como sea, eso nos impacta. Así que mi consejo sería que si tocan fondo siempre recuerden mirar hacia arriba. Y cuando miran hacia arriba, recuerden que se puede ayudar. Aplausos. 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 Yo tengo dos modelos e inspiraciones. La primera fue mi abuela, paterna. Ella perdió la visión a los 27 años y sin embargo el principal aprendizaje que obtuvo ella fue nunca dejarse vencer a las adversidades. Ella igual salió adelante, sacó adelante a su hijo, que pues a su vez hizo todo el esfuerzo, pese a que mi papá y mi mamá tuvieron apenas el grado escolar básico. Pues quisieron darle a los hijos la posibilidad de ir a la universidad. Entonces mi abuela fue esa inspiración de un motor de vida hasta que murió. Yo dormí con ella hasta los 23 años. Y mi segundo ejemplo fue la que es actualmente la presidenta de ESRI Panamá, que es la misma presidenta de ESRI Colombia y ESRI Ecuador. Ella es matemática, pero su mayor inspiración es de las emprendedoras más exitosas que conozco. Es alguien que lo tiene en la cabeza, de verdad que lo lleva a cabo muy fácilmente, pero sobre todo sin perder de vista al lado humano y de ayudar a todo el que pueda. Las empresas que ella ha generado, bueno, que ha de alguna manera vuelto exitosas, todas son de tecnología. Y cuando yo trabajé para ella yo le agradecí, le dije bueno ahorita es mi turno y ahí fue cuando empecé mi emprendimiento. Ahora me recapturó. Y bueno, estoy aquí bastante feliz trabajando en esto. Bueno, mi inspiración, nada nuevo, mis padres, mi papá y mi mamá, que me inculcaron que lo que es ser responsable, ser una persona dedicada, trabajar muy duro, lo lleva uno adelante. Así que esa es la carta de presentación de uno. Nunca me limitaron a nada, siempre me pusieron desde chiquita, desde ballet, teatro, natación, o sea, todo. Tanto así que a los 15 años cuando empecé a tomar mis clases de buceo yo cogía una chivita boca a la caja de mi colegio, del Einstein. Me iba a las 5 de mayo, tomaba un bus de SACA, me iba al MCA y del Valgoa y tomaba mis clases de buceo y mi papá me recogía en la noche. O sea que siempre me dieron mucha libertad, me dieron siempre mucho ese sentido de que yo podía hacer lo que yo quería, nunca me pusieron limitantes, nunca me inculcaron temor a nada, siempre me dieron unas puertas abiertas. Mi papá es médico, nunca se dedicó a la privada, siempre he trabajado por hospitales nacionales y mi mamá es terapista de buen lenguaje y fue una emprendedora, abrió una empresa, una clínica Cepaval, que fue una de las primeras que se abrió en Panamá para terapia de voz y lenguaje. Y al principio mi mamá sí quería que yo estudiara medicina, ella sí estaba empujándome hacia allá y me quería prepararte un carro para quedar en Panamá y yo le dije que no, que yo quería estudiar en esa época biología marina y que me quería ir de Panamá. Yo sí quería irme a estudiar afuera y aunque mis padres hubieran preferido que me caiga en Panamá, me abrieron la puerta. O sea que siempre me abrieron esas oportunidades, nunca me dieron que no a nada, como les conté, cambié de carrera en varias ocasiones y nunca me dieron un no, pero sí, bueno, cuatro años hice, así que oportunidades con responsabilidades, que es muy importante. Pero sí, esas han sido mis inspiraciones y siempre han estado ahí para darme un espaldarazo en cualquier decisión que yo tome y nunca me han dicho que no puedo. Nunca he tenido mentores femeninos en mi carrera profesional, siempre he relevado a un hombre, pero sin embargo sí he tenido mentores hombres que me han ayudado en un mundo donde realmente en la facultad ya éramos dos mujeres y en mi trabajo pues casi siempre he sido la única mujer en las distintas épocas. Pero mis padres han sido mi fuente de inspiración y sí he tenido mentores, caballeros todos, pero yo me estoy convirtiendo en una mentora mujer para poder ampliar a lo que yo no soy y que creo que sea más fácil obtener algunas cosas si era una mentora mujer. Para Olga Sinclair, la familia fue un motor catalizador de todas las emociones a lo largo de su juventud. Ella dice que su madre fue en particular quien la entrenó. Ella cree que es el producto de la mezcla del talento de su padre y todo el manejo empresarial de su madre. Entonces fue una mezcla bastante interesante. Su madre le decía y la educó para abrir su mente al mundo. La motivó a estudiar francés a los 14 años. La envía a cursos de personalidad para aprender a hablar en público, para caminar, incluso para aprender a hacer una mesa. Olga Sinclair siempre menciona como una anécdota que la mamá le comentaba que sí, ella podía hacer una pintura muy conocida, ser invitada a los museos más importantes del mundo, pero el no saber hacer una mesa, eso la podría sepultar. Entonces la mamá le enseñó cómo hacer una mesa. Dice que detalle es tal que nosotros vemos como nimiedades, a veces son tan importantes, ¿no? Adicional, déjenme ver en mis notas. Sí, la mamá la hizo comprender que sí, ella tenía el talento, pero no iba a poder expresarlo en un futuro. Era necesario tener como alguna disciplina paralela. Entonces en ese momento ella estudió magisterio para poder enseñar a niños y así abrir una academia en caso que no triunfara como artista. Entonces eso logró que al final Olga Sinclair pudiera con su fundación tener una comunicación más abierta con los niños, llevándole ese amor por las artes que es lo que hacemos diario y la verdad que es muy importante para nosotros y a todos los que formamos parte de la fundación nos llena de mucha satisfacción porque al final sí estamos haciendo un cambio. Bueno, mis modelos a seguir. En la carrera de matemáticas, la profesora Annalida Ardila, la profesora Elvia de los Ríos, la profesora Teresita Ruiz, han sido siempre mis modelos en el área de matemática, en investigación, fueron las que me motivaron a que teníamos que salir, teníamos que irnos fuera a seguir perfeccionándonos porque teníamos que buscar más para poder dar soluciones a nuestro país, a Panamá. Mentores, todos mis asesores han sido hombres. Una curiosidad, mi asesor de matemática en maestría fue un hombre, mi asesor actualmente de doctorado es un hombre y mi familia me ha dado los valores, lo principal son los valores y la confianza en mí misma. Aparte de eso actualmente quiero agradecer a varias personas que también yo observaba y quería ser como ella, por ejemplo a la doctora Brito. Yo la admiro. A la decana de la Facultad de Educación, a la doctora Mitalia, a la doctora Heller, que me ha dado la oportunidad a mí de hacer cosas grandes en Proyecto de Investigación Educativa. Así que realmente he tenido mucho apoyo y quiero agradecer realmente ese apoyo que me han dado y que han confiado en mí. Bueno, muchas gracias. De verdad me encantaron las respuestas. Siguiendo la línea que tocó un poquito Oris, del hecho que a veces todos tocamos fondos o que siempre parezca que todo está perfecto y que tenemos que mirar arriba y nadar para lograr alcanzar de nuevo las ventas que nos habíamos propuesto. Claro, sin entrar en detalles que les sean demasiado molestosos, ¿qué dificultades han tenido y cómo las han sobrepasado? Y si esas dificultades ustedes piensan que tienen algo que ver con el hecho de ser mujer. Bueno, en mi caso, como les digo, todos tenemos dificultades económicas, dificultades personales, profesionales, familiares. Y de manera muy particular, les voy a comentar una que de alguna manera indicó perseverancia y marcó el hecho de que está aquí. Y en el hecho fue cuando decidí estudiar a la escuela de adoptar, tomar mi posgrado. Resulta que en ese tiempo, dando un tiempo en donde no había un senacit para empezar, no había senacit, así que no había becas en Panamá. Habían solo dos organizaciones que daban becas, que era la OEA y la embajada a través del programa de USAID. Tenían un programa de becas que eran muy competitivas. Así que yo quería, tenía este sueño de irme a estudiar. Y a pesar de que logré la ronda final, era tan competitivo, pues no logré. Por situaciones de momento, no me era una beca. Así que me tocó empezar a ver qué hacía. Lo que hice fue contactar a profesores de una universidad y me dieron la oportunidad de aplicar. Me mandé mi aplicación. Lo interesante fue que por ser latina, no tanto por ser mujer, y por reconocimiento de inglés, el comité me decía tú tienes que probar que tú tienes las capacidades para hacer una maestría o un doctorado. Vamos a hacer algo. Te vamos a poner a prueba por un semestre. Te vamos a permitir un ingreso por un semestre a un programa de maestría para ver si tú realmente puedes con la carga. Así que te puedes imaginar a esta chica de veintitantos años, en un ambiente que no era el de ella, en un idioma que no era el de ella, y la primera materia que me pone en fe, bioquímica y biología molecular, en inglés. Y tenía que vencer, tenía que tomar esas materias y tenía que demostrarle al comité que yo podía hacerlo. Así que para mí eso fue una dificultad. Tuve que lanzarme a estudiar un idioma que no era el mío. Tuve que tomar una materia que de por sí a nivel graduado no es fácil. Y tuve que tener mucha perseverancia. ¿Qué me decía yo en esos momentos? En los momentos más oscuros, cuando estaba allí haciendo el examen y decía yo tengo que poder, yo tengo que poder. O sea, tenía una convicción y me hacía lo que decía en él, lavado de cerebro. Uri, tú puedes. Y a través de eso logré pasar el primer semestre y tengo que decirles que tampoco me lo pagaron. Tuve que buscar el financiamiento porque lo tuve que pagar yo. Ellos me dijeron, tú entras, tú te lo pagas, tú demuestras que tú puedes. Y entonces, después del primer semestre, ahí vemos si te aceptamos. Esas fueron las condiciones. Así que, ¿qué decidí? Decí que lo iba a hacer. Y lo hice. Y por eso estoy aquí. Después del primer semestre, yo me presenté con mis créditos al comité y les dije, aquí están. Me sacó muy bien ese semestre y por eso me aceptaron. Después del primer año, yo no quería una maestría, yo quería un doctorado. Me fui al comité y les dije, ya demostré que yo puedo. Quiero que me acepten al doctorado. Y me aceptaron al doctorado y por eso estoy aquí. Así que, esa es una de las dificultades que demuestra. Cuando uno quiere, uno puede. Pero sobre todo, uno tiene que creer en uno mismo. Y creer que lo que está adentro vale mucho. Y creerse su rollo, como lo dicen. Bueno, ya se imaginará que mi dificultad principal fue económica. Por las diferentes circunstancias. Sin embargo, no sé si tenía que ver el hecho de ser mujer o no. Nunca lo sentí. Uno va siempre como, yo voy por esto, tengo que graduarme, salir adelante. Tal vez no soy tan sensible a que ciertas dificultades tengan que ver con el hecho de ser mujer. Pero seguro que sí hay cosas como lo han demostrado ya en la explicación anterior y como efectivamente pasa. Pero aparte de desarrollar software es una tarea donde la mayoría son hombres. Hay cosas que tal vez se me pasan, pero estudio, estudio, estudio y los alcanzo. Y igual no es algo que no sea posible lograr. Eso puede ser realmente mi caso. Tuvo más que ver con el hecho de tener el dinero para salir adelante. Y para eso me tocó trabajar bastante mientras estudiaba. Eso fue, sí. Bueno, como dijo Rija al principio, pues la vida de uno es un rollercoaster, ¿no? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y a veces esas subidas son muy altas y las bajadas son muy profundas o a veces no son tan profundas. Así que uno en la vida va a experimentar de todo. Hay anécdotas como que cuando recién empecé a trabajar en el astillero, a lo mejor algunos hombres no creían mucho en mi capacidad. Y no porque me dijera nada, pero en unas actitudes uno con el trabajo demuestra. Así que es muy importante demostrar la capacidad que uno tiene porque también quita un poco ese desmérito de que es porque es mujer. Sino que al contrario, es una profesional. Algunos hombres también, pues un poquito de, porque también que es una chica, tú los pagas desde el primer momento y ya, no hay más problemas, más nunca. Así que no hay que tener miedo a, si alguien viene con algo un poquito no agradable, partir a alguien una vez, de una manera muy polite, muy profesional. Y así no se va dando un hombre y creando una trayectoria. Y entonces cada vez debe ser más fácil. Sin embargo, sí voy a decir que en el nivel profesional neto, es más fácil ganarse el respeto porque todos estamos haciendo lo mismo. Entonces no hay como, o sea, los resultados van a por sí solos. A medida que uno va ascendiendo a puestos más de liderazgo y más de tomas de decisiones, es más difícil porque no son cosas palpables como resultado o un diseño. Entonces uno tiene como que demostrarse un poquito más y sí es sentido que las mujeres nos miden con una vara un poquito más larga, mientras más alto se mueve uno. Me encantó la presentación en el principio porque todos esos retos uno los vive a lo largo de la carrera. Primero esa duda de que si uno tiene la competencia profesional y es fácil demostrarla. Después tener una pareja que realmente te apoye en la casa. Esa es una decisión que es muy importante tomar a las personas a futuro. Si quieren tener una pareja, una persona que te va a valorar y a apoyar. Y mi esposo ha sido al 200% uno de mis, él es mi fan favorito, que me ha ayudado con mis tres hijos y todo lo demás. Así que la vida es un balance. Vamos a tener problemas en mi trabajo, vamos a tener problemas en la casa. Cuando uno tiene tres hijos también tiene que desarrollarse. Así que uno siempre ha tenido altos y bajos y lo importante es saber que siempre los podemos resolver y tener el apoyo de los demás. Y para mí la crisis más grande de mi vida no fue mi trabajo, fue mi hijo mediano cuando le dio cáncer. Yo estaba ya en la ampliación y fue un año muy difícil. Sin embargo ahí vi lo que uno crea con su carrera profesional porque dentro del canal tuvo un apoyo incondicional. Así que es muy importante eso de trabajo en equipo. Es muy importante de apoyar a otro, pero cuando uno está abajo esas personas te van a apoyar. Así que siempre que uno tenga una crisis en su vida, sea personal, sea profesional, es muy importante creer en uno mismo y apoyarse en los demás. Y para mí mirar arriba era Dios porque en ese año de cáncer lo que me mantuvo flotando y con sanidad y haciendo mi trabajo bien fue mi fe en Dios. Así que eso me ayudó muchísimo. Distintas personas encontrarán distintas maneras que le dan fuerza a uno para seguir adelante y sobrellevar las pruebas. Así que no hay una receta única para cada uno, todos somos diferentes, pero lo importante es que todos de una manera o de otra, con ayuda o sin ayuda, dependiendo, podemos sobrepasar las dificultades que nos presenta la vida. La mayor dificultad para Olga Sinclair fue precisamente su mayor inspiración. Haber sido la hija del gran maestro y ser él su mentor produjo en el público una reacción de ensayo y de error. Los niños en ensayo y de error siempre quieren imitar a los padres, cometan errores o no, quieren seguir la línea de ellos. Pero ella al heredar el talento de su padre, nadie creyó que los cuadros que pintaban eran de ella. Nadie apostaba por ella y tuvo que irse de Panamá. Ella de Panamá se fue a estudiar a Madrid y vivió muchos años fuera. Luego, prácticamente de 25 años de estar viviendo fuera, ella regresa a Panamá. Y es cuando entonces consigue el aval del público. La gente empieza a creer en ella porque ella ya creó un estilo muy propio, una forma de pintar la diferencia de su padre. Y en ese momento fue cuando ella empezó a vender sus primeras obras. Entonces ella dice que su mayor obstáculo fue su mayor bendición. Para así decirlo. Bueno, para las dificultades que obtuve, creo que una de las más difíciles fue cuando llegué a México. En el Centro de Investigaciones en Matemática son 40 profesores y solamente dos cubículos de mujeres. Me pareció interesante cuando llegué al centro porque de los compañeros éramos 10 compañeros y solamente éramos dos mujeres. Fue una lucha fuerte porque el ser mujer fue difícil para mí. Porque todos eran hombres y, claro, tenían capacidades intelectuales a veces muy sobresalientes a comparación de nosotras. Pero nosotros teníamos que demostrar esas habilidades que teníamos. Hubo una actividad que nos dieron que teníamos que presentar a unos teoristas. Y ahí me veían a mí investigando. Me tocó un teorista muy famoso, Guy Brousseau. Y empecé, digo, bueno, ¿qué voy a presentar? Cada uno empezó a presentar su exposición. Y yo, siendo extranjera, mujer y panameña. Así que resalté lo panameña y empecé a buscar quién era Guy Brousseau. Y le digo, y empecé a escribir y buscar cuál era el correo electrónico de Guy Brousseau. Hasta que conseguí que Guy Brousseau estaba en Francia, en una universidad. Y le escribí y le dije, yo necesito que usted me explique cómo es su teoría para enseñar matemática. Y Guy Brousseau me escribió. Y me mandó un video, se lo pasé a Yvonne, donde él me mandó un saludo y me anima a seguir siendo como soy. Y era la primera vez que a él escribía, no solamente para saber su teoría, sino por saber quién era él realmente. Él fue un ganador de la medalla Klein y para mí fue fabuloso que él me escribiera. Entonces, ese fue el mayor desafío para mí, ha sido el ser mujer en un mundo de hombres. Porque ser matemática a veces tienes que demostrar no solamente la capacidad intelectual, sino que tú como mujer también puedes ser y complementar mucho más lo que hace un hombre. Bueno, yo creo que Luisa tiene como un montón de adivinar las preguntas. Y va a entrar una pregunta para cada una antes de entonces hacer una pregunta general de cierre. Entonces comenzamos por Luisa. Entonces, como muy bien explicó, el mundo de las matemáticas es el mundo, uno de los mundos de ciencias más cerrados a las mujeres. Y a las mujeres que llegan a ese mundo es uno de los más difíciles. Sobre todo si nos acercamos a veces a las matemáticas muy teóricas o pura investigación. Entonces quería saber más bien cuál había sido su experiencia en las matemáticas, tanto en Panamá como afuera, y cómo se había sentido en ese mundo de hombres. Y si, por ejemplo, esa sensación de no sentirse bien por ser mujer era indirecta o directamente en algún momento, han puesto en duda su capacidad en matemáticas. Porque eso ya ha sido hasta una discusión bastante grande en universidades de alto nivel, donde han dicho, por ejemplo, que las mujeres no tenemos las mismas capacidades en matemáticas, a pesar de que científicamente nunca se ha demostrado. Bien, bueno, ya les comenté que ha sido un poco, fue muy difícil en México. Hago constar que en México, ahora, esta mañana me fui muy temprano al departamento de matemáticas, porque desde el día que me dieron que iba a hablar sobre matemáticas, bueno, voy a ver cuántas mujeres hay en el departamento. Así que me fui a esta mañanita muy temprano, y somos el 40% de mujeres en el departamento de matemáticas. Bueno, y vuelvo a agradecer al doctor Jaime que me dio la oportunidad de ese 40% de representar a ellas. Son nueve asistentes, pero solamente son dos mujeres. Entonces, sí hay cierta dificultad en esa área, pero el mensaje que daría es confiar en uno mismo, confiar en lo que eres y lo que quieres, y también apoyar a los demás. Porque una de las metas que tengo ahora mismo es que mis compañeros tengan doctorados. Esa es mi meta actualmente. Muchas gracias, y de verdad creo que es una meta bastante, de verdad, preciosa e importante, y yo creo que tenemos que sentarnos para crear como un sistema de mentoría en Panamá para las ciencias, porque veo que tenemos muchas personas con muchas ganas de ser mentores en todas las áreas, así que tenemos que aprovechar los talentos existentes para crear los talentos futuros. Entonces, bueno, voy a seguir entonces la línea inversa, para cambiar un poco el orden. Cambia el significado de STEAM, pero no importa. Entonces, con relación a la Fundación Olga Sinclair, Irina, tocaste un poquito el tema de la labor de esta fundación, pero quería ver si nos podías explicar un poquito más cuál era la labor social de esta fundación y cómo ustedes trabajaban para justamente que no haya diferencias de géneros, diferencias sociales, o diferencias étnicas y culturales, y cómo lo utilizan justamente para que esa diversidad de Panamá sea una fuerza. Precisamente todos los que has mencionado son los valores de la fundación. Nosotros creemos en la igualdad de géneros, no discriminamos a nadie. El objetivo principal de la fundación, bueno, para los que no saben, la fundación está ubicada en el casco antiguo, primero que nada. Nosotros tenemos varios talleres o modalidades de clases de arte y pintura que damos allí. El principal lo llamamos arte en casco, que son clases de dibujo y pintura gratuitos para los niños de esas áreas, o sea, áreas de San Felipe, Calidonia, Curundú, que son niños que están en riesgo social. Y la filosofía de Olga Sinclair es que un niño que agarre un pincel sería incapaz el día de mañana de agarrar un arma para hacerle daño a alguien. ¿Por qué? Porque el arte sensibiliza. Entonces ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo diario en la fundación. Un punto muy interesante que quería compartir dado el tema que estamos tocando hoy, que la mayor parte de los asistentes somos mujeres, es que lo curioso, y hablando con otra de las colaboradoras de la fundación un día, este año, por ejemplo, que tenemos el megataller de la fundación, vamos a estar regalando cinco, para cinco ganadores, cinco viajes a Canadá. Y siempre que hablamos, ellos decimos, las cinco ganadoras, las cinco ganadoras, porque resulta que en los últimos años ha habido una tendencia. Por ejemplo, en el 2018, las ganadoras, los tres ganadores fueron tres mujeres, tres jóvenes. El año anterior, fueron cinco chicas las que se fueron a Chile. O sea, que hay una tendencia, quiere decir que el trabajo que se está haciendo de empoderar a las niñas y a las jóvenes les está llegando. Y a nosotros eso nos llena de mucha satisfacción. Por ejemplo, en los megatalleres que acuden 3.000, 4.000 niños, el 70% de los asistentes son niñas y son jóvenes. Entonces, quiere decir que está habiendo un cambio, ya la fundación está llegando ese mensaje de igualdad de género, que precisamente es el tema principal del megataller de este año, la igualdad de género, que por ser Olga Sinclair, una mujer dirigiendo la fundación, va a estar inspirado también en un artista canadiense. Entonces, queremos llevar ese mensaje para que todas las niñas y jóvenes de Panamá sepan que el que quiere sí puede. Ese tema de que antes no se podía o porque eres mujer, no debes hacerlo, esa barrera tenemos que romperla. Y esa es una de las cositas que nosotros trabajamos mucho, sobre todo en las niñas, en la fundación, porque siempre ven como el tema de la pintura. Y también es un tema en los niños. A veces ven el tema de la pintura como, ay, es muy delicado. Pero no, es un tema como, es para todo el mundo. O sea, tanto niños como niñas pueden hacerlo. Ya no hay nada que sea solamente de hombres o nada que sea solamente de mujeres. Yo casualmente ayer veía una película, y la mamá, el actor principal, decía, el niño aparentemente quería ser diseñador. Entonces lo veía dibujando a escondidas. Y la mamá le decía, mira, lo que tú quieres hacer, tú puedes hacerlo. Yo cuando era niña, yo quería ser ingeniera. Y mi papá me dijo que no que sea un trabajo de hombres. Y quede siendo costurera. Pero si tú quieres ser diseñador, puedes hacerlo. Entonces es un tema de que todos podemos hacer lo que queramos, siempre que le pongamos corazón. Entonces eso es lo que nosotros le inculcamos a los niños en la fundación. Ese es el objetivo principal. Muchas gracias, Irina. De verdad que es muy lindo todo lo que están realizando con la fundación. Ahora quería hacerle una pregunta a Ilia. Justamente tocó un poquito ese tema, que entre más subía en la jerarquía, en un mundo que es mayoritariamente de hombres, más se le exigía de cierta manera en comparación a los compañeros del mismo nivel. Entonces quería saber más o menos si nos podía contar un poco. ¿Colomo logró llegar a esta alta posición generencial en un ambiente tan masculino? Creo que varias cosas ya las tocó un poco, pero si pudiera profundizar sobre ese tema. Sí, como mencioné, lo que te abre camino en un mundo masculino es tu capacidad profesional. Porque ahí es donde tú te ganas el respeto, de las personas que no te conocen. Entonces vas haciendo una reputación que es sumamente importante para poder trascender ese nivel profesional. Las mujeres y los hombres somos diferentes. Y esa es la ventaja, que somos diferentes. Si pensáramos igual y fuéramos iguales, no habría, no seríamos un complemento. Entonces la ventaja de ese 50% es que, 50-50 es que nos complementemos. Y una de las cosas más difíciles para mí siendo la única mujer, vicepresidenta, hoy cargo gerencial, es que tú piensas diferente. Y dices las cosas diferentes o ves las cosas de un ángulo diferente. Entonces el reto mayor es poder influenciar a esas otras 10 personas o 9 personas que piensan diferente a ti tu punto de vista. Entonces toma tener perseverancia porque no quiere ser descalificado nada más porque son 7 contra 1 o 6 contra 1. Entonces es un poquito difícil para los hombres, porque ahora es muy incómodo porque ven las cosas igual, piensan igual, entonces es muy fácil tomar una decisión. Cuando ya hay una voz que piensa un poquito diferente, entonces te miran como un bicho raro como que está, que él pasó. Entonces hay que tener perseverancia de decirlo. Y las mujeres tendemos a ser un poco más conciliadoras que los hombres. Entonces a los hombres te ven como que ella es la suave o ella es la náez. Y no es eso, es que tú te pones, las mujeres tenemos la habilidad de ponernos en los zapatos de los dos lados. ¿Y por qué? Porque tenemos los hijos en la casa que hay que pensar las cosas de los dos lados, la muchacha que nos ayuda en la casa. O sea, somos negociadoras por naturaleza porque la sociedad nos ha obligado a ser negociadoras. Entonces tiendes a ver las cosas desde los dos puntos de vista. Y pienso que por eso es que ganamos si tienes hombres y mujeres complementándose uno a otro porque puedes ver las cosas con una visión más amplia. Entonces lo más difícil es poder contagiar o mostrar a esos caballeros que el punto de vista de uno tiene valor. Y cuando uno logra eso pues es muy reconfortante. Y cuando los resultados de lo que uno inculcó son buenos también te llena de satisfacción y demuestras que la decisión tomada con una visión un poquito más amplia a lo mejor te lleva a resultados muy buenos. Así que esa yo pienso que es la parte como más difícil cuando eres la gran minoría es poder contagiar o abrir esa perspectiva de... Sin embargo a veces mi jefe cuando otro mundo ha dicho algo me dice bueno Elia tú que piensas tú que piensas diferente. Entonces eso también es un valor que ahora mi jefe Bedi que wow déjame escuchar qué opina ella de este tema. Pero bueno toma mucho esfuerzo y mucha perseverancia en llegar allá y por eso yo pienso que lo más importante es que somos complementos y no que uno es mejor que el otro y que ambos tenemos las mismas capacidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es un gran modelo para todas nosotras. Bueno Rocío también si explicaste en algún momento con relación a tu formación también creaste tu propia empresa y este mundo competitivo de creación de empresa hay cada vez más representación femenina pero igualmente los hombres siguen siendo mayoritarios. Quería saber cuáles fueron los retos en empezar su propia empresa y si tuvo algunas dificultades que tal vez fueron específicas por ser mujer por ejemplo en un grupo de empresarios o no. Sí, definitivamente más cuando es un emprendimiento tecnológico donde hay muchos emprendimientos ahorita hechos por mujeres pero el tecnológico todavía la estadística no favorece. El problema con el emprendimiento tecnológico es que su contraparte usualmente son directores de tecnología que son 90% hombres y cuando uno a mí me ha pasado que llego yo sola hablar con el director de tecnología y empiezo a mirar ¿viene alguien más? y yo no estoy yo y entonces siente incomodidad de hablar de APIs de framework de desarrollo de seguridad de los servidores de todo eso y cuando yo le empiezo a explicar que sí entiendo el lenguaje y lo que me está diciendo que inteligencia artificial sé que significa que Big Data sé que es y que de hecho lo poco lo aterrizo a que tengo claro cuál es su necesidad de negocio entonces la cosa cambia pero sí el principal reto es que por ser mujer y estar en tecnología como que ella es la vendedora donde está el ingeniero y lo buscan por todos lados hasta que bueno finalmente se logra y después de hecho pasan a ser unos aleados tecnológicos impresionantes porque como decía la ingeniera como que usted qué piensa tal cosa ah listo mejor me voy por ahí porque al final uno es mucho más objetivo en el sentido de que no tiene claro hacia dónde va y va por eso el hombre tal vez da como varias vueltas en el camino entonces el tema de lidiar con con un grupo que es mayoritariamente masculino pero sobre todo que cree que lo sabe todo porque en tecnología los hombres son los que saben pues es es un reto pero de verdad que lo disfruto mucho lo disfruto bastante cuando alguien está así como prevenido y de repente le empiezo a hablar de desarrollo de software no sé qué solo por eso vale la pena de verdad que excelente me encanta me encanta tu punto de ver las cosas y es bueno sacarle vamos a decir el provecho en momentos donde tal vez nos sentimos un poco incómodas dificultades y vemos el cambio de vista de la persona que le estamos mostrando que tenemos las mismas capacidades y yo creo que eso es como una una buena carta de visita para todas las mujeres siguientes bueno entonces nos terminamos con Ori con estas preguntas más específicas tú tienes una posición de alto cargo en el Smithsonian que es uno de los institutos de investigación más importantes de Panamá a pesar de que no es panameño entonces queremos saber cómo lograste llegar hasta ahí y si en algún momento sentiste como un techo de cristal que tuviste que empujar un poquito más para lograrlo por ser mujer y panameña bueno el techo de cristal todos entendemos el concepto de techo de cristal el techo de cristal como se define como esa serie de barreras y retos que experimentamos las mujeres cuando estamos caminando en el campo funcional y queremos llegar un poquito más arriba creo que Eugenia lo mencionó claramente y lo definió en su ponencia bien si yo he tenido la oportunidad de experimentar el techo de cristal voy a referirme dentro de Smithsonian una organización que como él le dice es una organización de corte norteamericano donde la dirigencia nunca ha tenido mujeres y mujeres panameñas entonces cuando tomé la posición actual de directora asociada fui la primera científica mujer panameña en esa posición y por supuesto eso conlleva algunos retos tuve personas que me dijeron esa posición no se necesita no creemos que eres bueno o sea no creemos que el trabajo que vas a hacer va a ser más allá del de una secretaria administrativa eso me lo dijeron entonces y tuve que hacer un cambio en la cultura tenía que demostrar que no solamente podía por ser mujer y por ser panameña sino que tenía las habilidades y que mi doctorado cuenta igual que cualquier doctorado de cualquier persona en cualquier mundo y es interesante porque generalmente nunca me llamo doctora las que me conocen todo el mundo me dice Oris y todo el mundo me dice Oris pero que pasaba que cuando yo decía buena habla Oris buenas tardes habla la doctora Sanjur si doctora dígame entonces hay un tema de cultura y no es que tengo que decirlo con mucha humildad no es que me gusta andar por ahí con el título diciendo que es su doctora no es que si no lo hacía de esa manera el tema no progresaba entonces la otra anécdota que les voy a contar es como presidenta de Opanak yo tengo el orgullo de ser la primera mujer presidenta de Opanak y creo que hay que felicitar a Opanak porque Opanak de alguna manera rompió el esquema y les voy a contar porque como presidenta en el periodo que me tocó participar participamos en lo que es las reuniones de organizaciones de asociaciones de ciencias de la región y fui invitada a una de estas reuniones donde iban todos los presidentes de todas las asociaciones entonces llego yo y me estaban anotando y cuando llego y me dicen Ori Sanjur y yo sí soy yo la persona hace esto así usted es Ori Sanjur yo sí usted es mujer yo sí y está joven yo sí usted es la presidenta de Opanak yo sí soy la presidenta porque resulta que en ese momento casi todos los presidentes de las asociaciones de ciencias de toda latinoamericana eran hombres yo era la única mujer sentándome en ese grupo a una edad relativamente joven realmente eso te demuestra que un cambio de cultura me hizo sentir muy orgullosa ahora bien yo traje algo aquí para mostrarles a todos me van a llamar que yo soy un poquito traje para mostrarles traje esto quiero que lo vean me voy a parar no soy violenta no lo voy a poder pero quiero que hablemos del techo de cristal no nos enfoquemos en el techo de cristal enfoquémonos en la herramienta que vamos a para romper el techo de cristal ¿cuáles son las herramientas que como mujeres necesitamos desarrollar para poder romper el techo de cristal que el techo de cristal se comenta un mito no permitamos que el techo de cristal se comenta un mito hay que desarrollar creo que Eugenia y nadie mencionaron herramientas como empoderamiento personal el desarrollo de la persistencia resiliencia manejo de conflictos comunicación inteligencia emocional son cosas que a nadie le enseñan en ninguna escuela y que todas todas nosotras sin ningún tipo de distinción salimos y no nos enseñan lo que se llama las habilidades blandas ¿cómo nos manejamos? eso se tiene que dar por eso entonces en el mundo de los hombres si se hacen enseñanzas en las habilidades blandas se habla de liderazgo vamos a hacer el curso y vamos a tener y en el campo de los negocios en el campo de la ciencia nadie le dice a un científico vamos a coger un curso de liderazgo porque eso es el área de los negocios entonces el hecho es que el desarrollo de herramientas que sirvan para romper el techo de cristal es clave y que el techo de cristal nunca nunca se convierte en un obstáculo para lograr sus sueños que el techo de cristal ¿qué mensaje les desea dejar a las niñas y jóvenes que quieren seguir en el área en el cual ustedes se manejan? bueno la ciencia se ha demostrado que da la solución respuesta a muchos de los retos que tenemos como especie y como unidad y la pregunta con la que les dejo a todos los jóvenes es ¿quieres ser tú parte de la solución? el 90% de los nuevos trabajos tienen que ver con tecnología ese es el campo que tenemos que ir a conquistar todas ese es mi mensaje la ingeniería cambia el mundo y resuelve los problemas del mundo por eso yo pienso que ingeniería es sumamente importante y a lo que yo le digo a la gente de ingeniería es que muchas veces vemos el resultado pero nunca vemos cómo se llegó allá entonces hay que darle esa visibilidad a lo divino que es la ingeniería y lo que lo que realiza y no solo ver el resultado sino cómo llegamos allá cuando las personas entiendan la belleza de lo que la ingeniería hace vamos a tener personas más gustosas de estudiar ingeniería y hay que quitar ese estigma de que es difícil y que no se puede porque no es difícil claro que se puede y cuando veamos lo que logra a nivel mundial y les recomiendo que vean mañana van a decir quién fue el ganador del Queen Elizabeth Prize for Engineering que es un premio en Londres que reconoce los premios de la ingeniería y lo que estamos tratando de hacer con ese premio es precisamente que la gente entienda lo que la ingeniería logra en el planeta Tierra así que mañana miren a ver quién va a ser el ganador no nos puedo decir el confidencial yo les diría que no acepten un no por respuesta el que no podemos no sabes olvídense de eso y simplemente háganlo cuando es algo que te guste no hay manera de que no lo puedas lograr entonces no se deben llevar por eso de que no tú no puedes o no porque eres mujer o no porque eres muy joven simplemente háganlo y ya no lo piensen dos veces en el camino van a encontrar personas que lo van a acompañar es así de fácil el mensaje que daría si ven la base de todas las ciencias es la matemática si ven todas están inmersas en matemática así que yo lo único que les diría es que la matemática te hace libre te hace creer en ti misma y te da identidad sean críticos y reflexivos y si lo son inténtenlo todas las veces que quieran y no importa si les dicen no vuelve a intentarlo bueno muchas gracias de verdad que excelente panel creo que nos han motivado todas a seguir con nuestros sueños quería para ver si en la sala hay alguna pregunta para lanzar la discusión entre el público y las panelistas seguro que muchas de ustedes tal vez quieran como educa en el cual en verdad hay cada vez más intercambios entre los profesores y los científicos o entre los estudiantes de secundaria y los científicos y es algo que hemos pensado de llevar a las aulas con Senacit y con el movimiento ciencia en Panamá y con otros movimientos científicos como a Panamá llevar a las aulas diferentes científicos de diferentes áreas para que vayan a contar sus experiencias directamente con los jóvenes porque a veces una parte personal es más importante no sé si alguien tiene una pregunta específica para una de las panelistas yo quiero una pregunta cuando tú llevaste esta cosa de tu amigo de Francia ¿qué tendrá tu compañero? ¿qué te dije? bueno cuando le hablé al doctor Guy Brousseau les comento que me llamó el rector de la universidad conocí al rector de la universidad del estado de Hidalgo me dio un premio fui invitada a todos los informes del rector y no me querían dejar ir me dieron trabajo en la Secretaría de Educación Pública de México entonces realmente eso sí tenía que regresar por la beca pero yo quería regresar por mi país por ayudar realmente a lo que es Panamá y he dado mi granito de adena poco estoy empezando pero espero lograr mucho pero sí fue una experiencia diferente con el doctor Guy Brousseau es más me invitó a hacer el doctorado con él lo único que lo hice fue en Barcelona muy buenos días Magdalena Bustamante decana de la Facultad de Ciencia de la Educación yo le doy gracias a Dios por estar este día con este selecto público definitivamente que como humanista me preguntaba y qué bueno cuando vi a este gran caballero porque a mí los caballeros me gusta tenerlos al lado al vicerrector y sobre todo a Helen y quiero decirles que para la Facultad de la Facultad de Ciencia de la Educación formadora desde el preescolar hasta primaria y docencia superior y demás es de gran apoyo la parte científica es cierto ustedes lo han dicho y lo han vivido y yo me siento sumamente orgullosa cuando mencionan una mamá una abuela una amiga un mentor yo me siento así ¿por qué? porque cuando nosotros a veces llevamos un especialista puro a la parte humanística y me hago eco de las palabras de la colega definitivamente que hay un poquito de tensión pero gracias a Dios tenemos también matemáticos educativos matemáticas educativas porque siempre me mandan caballeros damas y wow nosotros ahí estamos con los brazos abiertos hoy día aquella vez analida ardila pero quiero decirlo públicamente que esta dama Luisa Morales llegó para quedarse hoy día le está dando a más de cincuenta y tantos estudiantes pero con tres grupos cincuenta y tres por tres dándole clases matemática educativa y están enamorados de Luisa Morales que le dije ya a Luisa rector me quedo con ella felicito a todas a todas las científicas me quito el sombrero cuando cada una de ustedes menciona como han podido y me quedo hoy día con su reflexión de que cuando uno cae en el pozo tiene que seguir nadando para llegar una gran madre y una mujer muy inteligente porque eso es lo que nos toca a nosotros y un poquito más las damas comenzar a nadar y si no sabemos qué hacemos para llegar allá definitivamente las felicito no sabía esta es una experiencia maravillosa que me la llevo porque en realidad aprendí en el día de hoy otra faceta de mi vida no la humanística sino la científica porque las ciencias son todas todas un todo un todo que tenemos que sacarle provecho y gracias a Dios y gracias a Senacid hoy la facultad de ciencia de educación profesora Hiller definitivamente que estamos en esa batalla y sobre todo pues con el apoyo de las autoridades de la universidad estamos haciendo humanidades y ciencia felicidades este día no sé veo varias jóvenes sentadas quería saber si ustedes tenían una pregunta a estas científicas y las razones por las cuales están aquí entre nosotros hola muy buenos días mi nombre es Janet Lafori soy estudiante de la universidad tecnológica y de verdad muchas felicidades por este evento pienso que es una oportunidad grandiosa para nosotros las mujeres saber que estamos en la misma página y que estamos interesadas por los mismos objetivos que es traer más mujeres profesionales y pienso que una de las estrategias más positivas que podríamos aplicar es de verdad ponernos a disposición como mentoras como ya muchos de las panelistas han mencionado y bueno mi pregunta sería ¿hay alguna herramienta por parte de Ciudad de Saber o Cenacit en la que nos pudiéramos poner todas en contacto y ponernos a disposición como mentoras? pienso que la mentoría o la vocación de ser mentora la tenemos todas y pienso que el impacto que podemos ofrecer a la juventud es con solo 10 minutos que podamos ofrecerle a un joven podemos crear un gran impacto gracias sí excelente idea bueno ya se lo paso a los panelistas pero como dije es algo que estamos tratando de crear conciencia en Panamá con Cenacit con Ciudad de Saber existen grupos de mentorías a nivel de Latinoamérica yo formo parte de uno de ellos que se llama CAPALEC que son mentorías a través de la web y por ejemplo ahora estoy tratando de ayudar a una chica de Perú que desea estudiar biotecnología en Europa entonces también las redes nos permiten tener una visión un poquito más general porque los problemas que nosotros tenemos como panameños a veces para estudiar son similares a los otros compañeros de la región así que pero sí de todas maneras sería muy bueno crear un grupo de mentoría a nivel nacional no sé si alguien desea complementar en el caso de la empresa en la que soy el líder de equipo tenemos un programa a nivel mundial tal vez no sea mentoría como tal para mujeres pero es mentoría para niños en ciencias geográficas pero usando tecnología este programa se llama GeoMentores y ya lleva bastantes años haciéndose a nivel mundial y de hecho estamos aquí trabajando fuerte para que coja mucha fuerza así que pues es una plataforma que ya existe podemos usar vamos a hacer algo especial de mentoría de mujeres para la tecnología para niñas y podemos usar esa plataforma buenas noches que es para el público yo soy María Geller de Senaciti y veo que hay mucha gente que quiere ser mentora nosotros estamos haciendo con la alcaldía de la chorrera y la infoplaza de la chorrera o de la infoplaza de la alcaldía unos talleres para jóvenes como viernes de chicas entonces a mí me encantaría que las chicas si viven en Panamá Oeste las que estudian ingeniería las que sienten que pueden compartir algo con estas jóvenes se pongan en contacto con nosotros a hacer así para ver cómo las sumamos al proyecto porque bueno eso es viernes de chicas tenemos allá las chicas tecnológicas bueno excelente creo que si ya no tenemos más preguntas nuevamente muchas gracias ups bueno una última pregunta y yo creo que después vamos a tener que cerrar el panel allá buenos días a todas María en la licenciatura en biología mi pregunta para la profesora Oris es en el caso bueno ya usted dijo que las herramientas para romper ese ese techito de cristal pero cómo hacer para encontrar ese mentor correcto porque he tenido muchos mentores pero en la parte del área que me gusta que quiero desarrollar que quiero aplicar he tenido ese esa barrera como que sabes que yo te mentoreo pero si tú haces lo que a mí me gusta o lo que yo sé entonces qué pasa cuando uno quiere emprender en el área científica en algo diferente por lo menos en el área de los líquenes que es mi pasión y he tenido eso así como de si quieres aprender vete a Costa Rica que te enseñe tal persona porque nosotros no no podemos ayudarte en eso entonces cómo hacer para para ver eso de que no haya esa barrera de parte de los mentores o cómo encontrar ese mentor correcto que a pesar de que quizás no sea su habilidad diga sabes que yo te voy a apoyar a gesto o que te guíe como debes hacer y no que te dejes que bueno vea que hace bueno esa es una pregunta interesante ahí estamos hablando de una mentoría académica hay dos aspectos de la mentoría la mentoría académica per se y la mentoría personal en el desarrollo en el caso de las mentorías académicas yo te diría lo siguiente si en el entorno de Panamá no existe un mentor que pueda guiarte en el área científica que tú crees el mundo está abierto para ti yo te diría lo siguiente tal vez pudieras buscar un mentor que no sea del área pero que te ayude a explorar posibilidades para buscar otro lugar en este hermoso planeta en que tú sí puedas encontrar lo que te guste no te desanimes tienes que de alguna manera ver el problema de una manera diferente o ver la situación de una manera diferente y tal vez no enfocarte en alguien que esté buscando que trabaje en el área de líquenes sino en un área diferente que te permita pero que sí tenga las habilidades las conexiones para decirte ¿sabes qué? vete a Costa Rica o vete a Colombia o vete a Francia aplica esta beca porque si claramente no estás encontrando la mentoría académica que necesitas en Panamá entonces la tienes que buscar en otra parte y la tienes que buscar no puedes decir que no porque si esa es tu pasión sí que le no la dejes caer hay muchísimas oportunidades que puedes tener y mi consejo para ti sería busca en qué lugar del mundo hay lo que tú quieres estudiar y haces lo que hizo Luisa le escribes a la persona porque eso es muy ejemplo eso es lo que hizo Luisa funciona eso funciona entonces elévate un poquito y mira las perspectivas no a nivel de Panamá mira a nivel de la región o mira a nivel del mundo mira dónde está eso que sí me gusta ok no puedo llegar el otro año pero tal vez pueda llegar en dos años y le escribes a la persona y si te dice que no le escribes a otra persona y si te dice no equilibra una tercera persona yo te aseguro y te invito a un helado a que al final vas a encontrar a ese mentor que tú requieres toma un poquito de persistencia pero cuando no encuentras en el área lo que buscas entonces tienes que ampliar tu radio tu círculo busca afuera en ciencia en Panamá tal vez no haya mucha gente que trabaje en Likene pero lo que sí te puedo decir es que hay hombres y mujeres que te van a decir aplica acá busca allá mira acá así que te aconsejo que entonces empieces a relacionarte con otros grupos de personas fuera del entorno en que estás para que entonces puedas buscar otras oportunidades y escalar esa escalera para que puedas llegar entonces a lograr tus sueños creo que una última idea para complementar lo que dice Oris piensen que cada vez hay más sistemas de co-mentorías o co-direcciones donde usted puede tener alguien aquí en Panamá que le ayuda justamente en contactar al experto extranjero en qué fondos pueden aplicar y ustedes pueden ir al extranjero por ejemplo la parte académica que probablemente requiere estar presencial pero pueden tener un proyecto todavía que los una a Panamá donde el extranjero experto los va a ayudar a estudiar por ejemplo si su pasión son los líquenes de tal zona de Panamá que nunca se ha estudiado o sea que traten de abrir cada vez más todas las posibilidades y yo creo que ahí aunque nadie tal vez no haya un experto ahora mismo en el país mucha gente va a estar totalmente de acuerdo en mentorearla en contactar a las personas correctas y tal vez seguir este tipo de programa donde uno va al extranjero pero sigue trabajando con un proyecto de Panamá y fortaleciendo entonces no solo su parte académica pero también la misma ciencia del país y bueno entonces de verdad que quería yo creo que nos van a matar porque todavía hay dos conferencias más una última ok porque es una joven y no tenemos muchas jóvenes que hicieron preguntas ah una última pregunta exactamente chiquitín de Estados Unidos de Panamá Sara tiene un magister en didáctica del idioma inglés con especialización en enseñanza en líneas por la universidad tecnológica o tema tiene un doctorado en educación con especialización en investigación por la universidad del Istmo y hoy nos viene a platicar un poco sobre los programas de intercambio educativo así que con un aplauso recibimos a Sara muy buenos días y muchas gracias en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia pues la Embajada de Estados Unidos para nosotros es un honor participar y seguir en la misma línea ¿verdad? queremos aprovechar todo este panel como nos ha inspirado y que la presentación nuestra pues también las inspire un poco o las motive un poco a aplicar a nuestros programas de becas y a nuestros programas de intercambio que ofrecemos iniciamos con lo que son los requisitos que es la primera pregunta ¿cuáles son los requisitos para participar en un programa de lo que ofrezca la Embajada de Estados Unidos? los requisitos son generales tenemos el resultado de un TOEFL o el puntaje de un TOEFL si es el TOEFL el que he descrito tiene que ser de 500 hacia arriba y si es el TOEFL IBT o el electrónico debe tener un puntaje de 100 hacia arriba nosotros en la Embajada de Estados Unidos ofrecemos becas para maestrías para doctorados lastimosamente no tenemos becas para licenciatura así que vamos a ir viendo primero lo que son las becas FULLBRIGHT para las becas FULLBRIGHT necesitamos pues que dominen el idioma inglés tengan un nivel intermedio avanzado para poder participar en lo que son las maestrías un índice académico son becas de excelencia así que el índice académico en el área de humanidades es de 2.5 hacia arriba y en el área de ingenierías o lo que acabamos de ver todo lo que es ciencia matemática es un puntaje de 2.0 hacia arriba un índice académico de 2.0 hacia arriba otro requisito y me imagino pues que están ampliamente relacionados con él es el voluntariado porque ahora pues hablamos mucho de responsabilidad social las universidades las instituciones académicas pues están muy relacionados con lo que es responsabilidad social nosotros en la cultura norteamericana se hace mucho énfasis en el voluntariado esa relación ese ofrecer nuestro hacia la comunidad entonces tomamos mucho en consideración que las personas que apliquen tengan ese don de ofrecer una parte de ustedes y tengan una experiencia de voluntariado ya sea en la universidad puede ser en la comunidad puede ser con la iglesia pero que tengan esa partecita de voluntariado de servicio comunitario otro requisito puede ser panameño panameño porque estas becas se ofrecen en todos los países la embajada de Estados Unidos en cada país ofrece esta oportunidad y aquí en Panamá pues se ofrece para los panameños una experiencia laboral de dos años sin embargo en esta experiencia laboral nosotros consideramos todo lo que ustedes hacen dentro de su área de carrera todo esto que hacen de pasantías las prácticas que hacen siempre y cuando estén directamente relacionadas con su área de estudios nosotros la consideramos como parte de los dos años de experiencia laboral además el aplicar a nuestras becas tiene una duración el periodo para aplicar a la beca tiene una duración de un año completo que si acaso no tiene esos dos años de experiencia laboral todavía le quedan unos meses para completar ese requisito no haber tenido experiencia en Estados Unidos pues siempre tratamos de que nuestras becas se ofrezcan a personas que por primera vez quieren estudiar en Estados Unidos que no hayan tenido esa oportunidad y lastimosamente si tiene una licenciatura y la ha realizado en Estados Unidos pues no le vamos a decir que no se consideran pero tienen prioridad aquellas personas que no han estudiado en Estados Unidos por último pues lógico que hayan completado su licenciatura que tengan su diploma hemos tenido en ocasiones vamos a ir viendo poco a poco pero las convocatorias más o menos están abriendo ahora el 15 de febrero y hemos tenido estudiantes que ya han culminado sus materias ya tienen pues todo su carrera terminada pero no tienen el diploma simplemente la universidad le emite una nota que dicen plano de tal ya culminó su materia y están en espera de su diploma y así pueden aplicar así que no es solamente que ya hayan terminado y tengan el diploma en la mano si está en trámite pueden aplicar estos son los programas que nosotros ofrecemos tenemos el Fulbright Foreign Student Program Forum tenemos el Fulbright Senacit que es un convenio que tenemos con Senacit desde el 2008 tenemos el Fulbright Las Pau que es un programa académico el Fulbright Teaching Excellence en Achievement el TEA y tenemos el Hubert Humph y vamos a explicar un poquito y rápidamente qué es cada programa básicamente nuestros programas de maestría son de dos años en dos años de maestría pues el estudiante tiene la oportunidad de estudiar de investigar tener esa relación con especialistas con profesionales del área que está estudiando el Fulbright Core está dirigido al área de humanidades como dije al inicio el área de administración administración de empresa artes español inglés todo eso lo consideramos en el Fulbright Core y aquí es donde estábamos diciendo uno de los requisitos es 2.5 el índice académico hacia arriba 2.5 la única diferencia entre el Fulbright Core y el Fulbright Senacid es que el Core es para el área de humanidades y el Senacid es para el área científica el área de ingenierías matemáticas y allí el índice académico es de 2.0 luego tenemos el Fulbright y aquí si solicitamos la colaboración de la audiencia si ustedes conocen catedráticos administrativos investigadores que quieran continuar una maestría una segunda maestría o un doctorado en Estados Unidos decirles que visiten nuestra página web que van a abrir ya las convocatorias ahora el 15 de febrero ¿por qué les digo esto? porque Fulbright Las Pau la diferencia es que la institución es la que lo nomina pero si usted no muestra ese interés al rector de la universidad o al director de la institución que usted quiere seguir con una maestría o un doctorado resulta que tenemos muy pocas solicitudes para este programa y podríamos decir que el 90 95% la mayoría de los docentes de la universidad tecnológica son egresados Fulbright no sé por qué pero es la única universidad como que son los que más nominan y queremos y siempre estamos incentivando a otras universidades a otras instituciones para que terminen a sus catedráticos a que culminen o continúen una maestría o un doctorado sobre todo por ahora que se exige tanto para lo de la acreditación también tenemos el Fulbright Teaching Excellence que también solicitamos que nos ayuden a promoverlo este es para los docentes los docentes tienen la oportunidad de viajar en un programa corto por seis semanas a Estados Unidos seis semanas en donde van pues a ver todo lo que es desarrollo curricular tienen la oportunidad de ver de trabajar más sobre lo que es planeamiento tecnologías metodologías etcétera este es un programa para docentes una oportunidad para mejorar lo que son las las técnicas que se utilizan para enseñarse este programa además de esas seis semanas dentro de esas seis semanas tienen la oportunidad de hacer una práctica docente en un colegio secundario ya finalmente en lo que es Fulbright tenemos el Hubert Humphrey que es un programa netamente para profesionales este es el único programa que es más corto son diez meses este es un programa que está dirigido a personas que están en su nivel medio de la carrera ahora hace un par de años para acá se están aceptando jóvenes anteriormente para más personas que ya estuvieran en un nivel medio de su carrera pero le da la oportunidad a la persona no solamente de tomar un poquito lo que es algunos créditos de tres a nueve créditos académicos sino es más para actualizarse dentro del área que ustedes están estudiando en la que ustedes se han graduado o sea que tienen la oportunidad de visitar si es periodista tienen la oportunidad de visitar alguna institución de periodismo si es docente una universidad si es investigador bueno del área que ustedes quieran pero tienen ese componente de trabajar directamente con lo que ustedes están haciendo acá en Panamá en Estados Unidos y generalmente visitan de dos a tres estados son diez meses solamente y regresan a Panamá estos son los cinco programas Fulbright que nosotros ofrecemos y además tenemos unos programas cortos unos programas cortos que son los únicos que podemos ofrecer que no son para maestría tenemos el Global Undergraduate Exchange que es un programa para estudiantes que están en la universidad entre primero y tercer año de la universidad se les ofrece la oportunidad de ir un semestre a Estados Unidos sobre todo a ver esa parte cultural la parte de liderazgo la parte de servicio comunitario y regresar a su universidad a terminar su carrera o sea que solicita que cuando usted aplique no esté en el cuarto del año de la universidad para que usted vaya a un semestre a Estados Unidos y regrese a culminar su carrera a Panamá tenemos el SUSI para estudiantes líderes y es el único programa que ofrece la embajada en español así que si ustedes conocen a jóvenes sobresalientes que estén en la universidad en un primer año segundo año de la universidad que sean de hernia minoritaria que tengan ese interés de aprender más sobre liderazgo sobre la cultura norteamericana les agradecemos que nos los motiven a que visiten la página web nuestra y apliquen a este programa de SUSI también tenemos el SUSI para docentes de escuelas secundarias y ahí pues también entran administradores de colegios de investigadores estos profesores que hacen teacher training también pueden aplicar a un SUSI para secondary school educators y por último el SUSI para catedráticos universitarios que este último SUSI se contemplan seis temas diferentes literatura contemporánea americana tenemos el pensamiento de político ajá tenemos periodismo religión cultura y sociedad y US foreign policy es Julia US foreign policy política interior gracias esos son los temas generalmente que se le ofrecen a los catedráticos universitarios para participar en SUSI entonces antes de que ustedes nos hagan alguna consulta que cubre nuestra beca que piensan ustedes que cubren las becas la universidad el hospedaje los libros ajá pasaje internacional sí la beca es completa las becas de la embajada de Estados Unidos son becas completas y yo siempre les digo cuando visitamos a la universidad a promocionarla los papás no tienen que hacer nada ustedes no tienen que hacer nada lo único que tienen es que estudiar porque lo que sí se exige es que se mantenga el índice académico ¿verdad? pero la beca es completa y cubre absolutamente todo no tienen que preocuparse por más nada nunca hemos tenido un reclamo de que no alcanzó el dinero que nos dieron el dinero lo que se les se les asigna va de acuerdo al estado así que este es una beca completa no tienen que preocuparse por más nada ¿qué más quisieran ustedes saber sobre nuestras becas? imagínense que tienen a una hija o un hijo quieren aplicar un sobrino el vecino díganme allá atrás ¿cuál es el rango de edades? porque creo que hay límites de edad no, ya no hay límites de edad antes hace como ¿qué le digo? ahora como 10 años atrás había un límite de edad en este momento las becas Fulbright no tienen límite de edad o sea que si usted tiene 50 años qué sé yo y quiere seguir estudiando porque ya los 50 de repente se quieren retirar pero si quiere seguir estudiando usted puede aplicar y puede aplicar a una Hubert Humphrey que es la profesional que son 10 meses si no quiere estar una maestría dos años más tomando una maestría o puede aplicar a otra maestría o un doctorado así que no hay límite de edad díganme ¿tienen becas en el área de la salud? tenemos becas en todas las áreas hay en todas las áreas lo que tiene que hacer la persona interesada es definir en qué área quiere la maestría investigar como dijo la joven que estaba aquí adelante investigue en Google en qué universidad brindan la carrera que usted quiere estudiar la única limitante que hay con la parte de salud es igual que en todas partes si hay contacto directo con pacientes no la podemos ofrecer pero si la carrera es en el área de salud y se ubica más a lo que es la parte de administración o la parte más teórica si la puede definitivamente puede aplicar para una maestría ¿tendrá alguna beca para graduados recién de secundaria? no porque sería licenciatura eso es lo que no tenemos tenemos mientras están en la licenciatura pueden aplicar a un Global Euron que es como un trampolín a la beca y pueden aplicar a una SUSI pero no tenemos para licenciatura aparentemente hace años atrás teníamos pero ahora mismo solo tenemos para maestría no te sé decir pero siempre decimos que nos sigan en la página web la página web de la Armada de Estados Unidos siempre se está actualizando siempre se está subiendo toda la información de los programas que nosotros ofrecemos una de las ventajas de aplicar a nuestras becas es que cuando ustedes regresan a Panamá la beca FURRA generalmente a lo largo del año ofrece unas dos o tres subvenciones entonces el que es egresado de una beca nuestra no solamente la FURRA de cualquiera de las otras SUSI o Global Euron puede unirse con dos personas más dos exbecarios más y pueden aplicar a una subvención de 20 mil 25 mil dólares y realizar proyectos aquí en Panamá así que no es que ustedes regresen y se van a quedar allí no ustedes tienen la oportunidad de seguir trabajando y haciendo otros proyectos díganme si soy naturalizada ¿puedo aplicar? naturalizada no te vamos a decir que no pero te van a decir que la prioridad la tienen los panameños pero nunca decimos que no porque depende del grupo que aplique en ese momento los los que te digo son requisitos es Global Si en estas becas de duración corta, pues se le hace más énfasis en la agencia minoritaria, en estudiantes de bajos recursos, etc. En el caso de la beca Fulbright, hacemos mucho énfasis también en la parte académica. O sea, debes cumplir con el índice académico. Es sumamente importante. Pues claro, que si se considera que si es un estudiante que no ha estado en Estados Unidos, no tiene esa oportunidad, bajos recursos, pero cumple con el índice académico, definitivamente puede que tiene mayor oportunidad. Dígame. Los requisitos del programa Human Health Free, ¿cuál sería y cuándo estaría más bien? Human Health Free es un programa más profesional, como te dije, un programa de 10 meses. Uno de los requisitos es que estés en un proyecto. Si tú tienes un proyecto que estés trabajando actualmente aquí en Panamá, porque la diferencia de Human Health Free con el resto de las becas Fulbright es que esta es una beca a nivel mundial. Vas a competir a nivel mundial. Entonces se presenta un proyecto que estés desarrollando aquí en Panamá y que quieras seguir avanzando con él en Estados Unidos. Así que sería el requisito básico. Un requisito básico. Todas nuestras becas también tienen un componente de afianzamiento del idioma inglés. Afianzamiento del idioma inglés que no es que van a aprender inglés porque ustedes están yendo hacia una carrera de maestría. Pero si el comité en Estados Unidos considera que tienes buen índice académico, que tienes un buen proyecto y necesitas, sobre todo en esa beca, Hilbert Humphrey, necesitas afianzar un poco de inglés, puede ser de 6 a 9 meses que vas primero a lo que es afianzamiento de inglés y después entras a la beca, entonces Hilbert Humphrey. Y así con las otras becas también. ¿Qué otra consultita? Bueno, si no tienen más consultas, solamente les invito a entrar a la página web de la Amagada de Estados Unidos, Panamá y US Embassy. No solamente van a ver las ofertas de programas, también están saliendo las ofertas de empleo. Tenemos ahora mismo bastantes ofertas de empleo. Hay cuatro en la sección donde nosotros trabajamos y sobre todo si tienen que ver directamente con el área de educación, pues pueden darse una vueltita por la página web y estar al tanto de lo que estamos ofreciendo. Muchísimas gracias y un aplauso para ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias, Sara. Ok, para culminar vamos con una experiencia de nuestra coordinadora, mente maestra de este evento. Me refiero a Ivonne Torres, atención a la doctora Ivonne. Es licenciada en farmacia y maestría y tiene una maestría en ciencias biomédicas con especialización en farmacología por la Universidad de Panamá. Doctora en farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente de la cátedra de farmacología para las carreras de medicina, odontología, tecnología médica y nutrición en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Es también investigadora asociada del grupo de biomarcadores de tuberculosis de INDICA-SAP. Es miembro del Movimiento Ciencia en Panamá, American Thoracic Society y la American Association for Advanced Science. Es además alumna del programa International Visitor Leadership Program, del cual nos va a hablar un poco de su experiencia en este programa. Sin más, vamos conmigo. Primero tengo que, ya sé que muchos de ustedes tienen su tiempo medido y hubo un pequeño cambio en el programa que recibimos hoy, pero es que el panel que tuvimos esta mañana merecía la pena empezarlo con todas. Y también quiero agradecer muchísimo que hayan tomado de su tiempo esta mañana, lunes, de 9 a 12 del día, todo en un aspecto laboral. Pero empoderadas. O sea, la idea de este evento es para empoderar, para decir, aquí está otra compañera, tenemos los mismos problemas, tenemos los mismos retos y esa manera de acompañamiento y de solidaridad entre nosotras. También en la audiencia hay varones y es importante la presencia de ellos también para que vean lo que sus pares están haciendo. Entonces voy a presentar, cuando puedan colocar las filminas, que están un poquito cargadas, pero es que es más foto que otra cosa. Entonces, tuve la experiencia el año pasado de ser nominada por Senacid y avalada la nominación por la Embajada de Estados Unidos, de participar en un programa que tiene muchísimos años, un programa global que se llama International Visitor Leadership Program, pero específicamente en uno que es la razón por la que estamos aquí. Ese programa se conoce como Hidden No More. Es un programa sobre todo inspirado en la película de 2016 de la 20th Century Fox, Hidden Figure, en donde hablaban de tres mujeres impresionantes afroamericanas que ayudaron a regresar a los astronautas a la Tierra. Este programa es un programa llevado por el Departamento de Estado y es un programa que busca empoderar y dar muchísimas herramientas durante el tiempo que uno está allá para esto que nosotros hemos visto, las habilidades blandas, negociación, liderazgo, mentoría, pero también un proceso de convivencia. Y convivimos 50 mujeres, bueno, 49 al final, un pequeño incidente, no grave, sino que una chica está embarazada y bastante embarazada. Y no podía aguantar el trayecto porque eran tres semanas en donde visitamos Estados Unidos de costa a costa. Empezamos en Washington, D.C. Seguíamos el grupo que era de 50 hacia Split, en varios grupos pequeños, e íbamos visitando otras ciudades que llamamos nosotros la América Profunda. Y luego de esto, en otros grupos íbamos a, un grupo fue a Chicago, otro grupo fue a Boston, y finalmente todas nos reuníamos nuevamente en Los Ángeles, California. Durante tres semanas, este grupo de mujeres parió pinta, de todas partes del mundo, compartimos y convivimos como hermanas. Al sol de hoy nos llamamos sisters. Y hoy Panamá está, igual que en las otras 49 ciudades, 50 ciudades, haciendo un tipo de actividad como esta. Así que un aplauso para ustedes por estar haciendo esto. ¿Qué es lo importante? Lo importante es de que no importa lo que tú hagas o lo que tú tengas como meta, lo importante es llegar, pero a la vez también servir de apoyo para vos. Una tras otra. ¿No estás de arriba? Ah, mire, pues. Problemas técnicos. Yo estaba detrás de todo, ustedes ahora voy a poner. ¿No? ¿Eh? No, el tipo de actividad. La presentación. Siguiente, el tema que voy a hablar, y ya en los finales verán las fotos y demás. Ya, ya se ha detrás. Bien, entonces, el programa, como les comentábamos, fuimos seleccionadas 40, 50 mujeres de diferentes partes del mundo, es multiglobal, multiregional, y en todas las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. O sea, no eran de una sola área, eran de diferentes áreas. Tal fue así, el mayor número eran, sobre todo, ingenieras aeroespaciales, ingenieras eléctricas, ingenierías en informática, pero también habían mujeres que se dedicaban, sobre todo, a los museos de ciencia, a la divulgación científica. Y todo era importante porque habían mujeres, tanto muy jóvenes, de 23, 24 años, como mujeres de una edad madura, sin cuentas, o sea, sin ninguna cuenta. Algunas tenían hijos, otras no, eran 48 diferentes lenguas, eran un montón de religiones, o sea, pudimos coexistir. Lo más importante de todo esto, y creo que fue un momento que no está en ninguna fotografía, porque no se podían tomar fotos juntas, había una chica del Estado Palestino, que era física, y había una chica de Israel, que era tecnologías. Y ellas, en primer día, se abrazaron, lloraron, y todo, porque ustedes saben muy bien el problema que tiene un amigo palestino de Israel. O sea, que allí, en esa manera, en esa simbiosis, veíamos que habían muchísimas diferencias, pero también habían muchísimas cosas que no unían, y las diferencias eran mínimas al lado de todo lo que no unían. Entonces, como les comentaba, Hidenomor, en números, está sobre todo ambientada, o el norte era en base a este grupo de mujeres, y de hecho, uno de los grupos estuvo con una de ellas, en una de las ciudades que visitaron. Ok, empezamos, como dijimos, de diferentes partes del mundo, Latinoamérica, Asia, Europa, África y Oceanía. Bien, de 59% de estas mujeres, pertenecían a, o vivían en las capitales de sus países. Como les dijimos, 48 diferentes idiomas. En un promedio, todas hablábamos, más o menos, de dos a dos y medio idiomas, eso de y medio, en números. Había una que hablaba cinco idiomas, y otra que hablaba el que hablaban, y otro más, y ya está. Representábamos, como les dije, diferentes edades. Y en promedio, teníamos de dos hijos, las que tenían hijos, y el grupo total, nos dice la chica de estadística, miren, número, 1,5 niños. Como dijimos, convivíamos o coexistíamos de todas las religiones, no religiones, pero todas nos respetábamos en ese, de creer o no creer lo que quieras. Y lo más importante de esto, es ir hacia esa agenda de equidad. Esta línea es muy importante, porque fue hecha por el primer grupo de Heading No More, de 2017. En donde ellos, aquí ponen las diferentes formas en que nosotros podemos reducir esa brecha entre las mujeres. Le llaman ellos la agenda 50-50. Bien, en el primer grupo, o sea, en el 2017, no hubo representación de Panamá. El año pasado, el 2018, fue la primera vez. O sea, esperemos que este año haya nominaciones, y que se dé, porque es un programa que tiene todo el respaldo del Departamento de Estado. Lo otro importante, es que las personas o las chicas que salen de este tipo de programa, dejan una huella. Y una huella impresionante, y todavía hoy, tenemos huellas de la primera generación. Este es uno. Y el otro es la doctora en física, Jace Jesse Wade, que es la que actualiza en Wikipedia a las mujeres científicas todos los días. Ella ahora mismo debe estar tuiteando, si no, tajeado el 11F y Ciencias en Panamá, porque se lo solicitamos y nos dijo que sí. Así que, lo terminamos de esto. Como les comentaba, o sea, viajamos a través de Estados Unidos de costa a costa, y lo importante de esto es que en todo este camino, en toda esta convivencia, conocimos otras mujeres. Pero otras mujeres que también tuvieron nuestras mismas dificultades, pero que ahora están en posiciones muy importantes. Voy a hacer un resumen rápido, porque aquí ya no nos da mucho tiempo. Pero, con solo decirles que, como tuvimos que visitar uno de los esponsores, era la NASA, pues básicamente tuvimos la suerte de visitar el laboratorio de física aplicada de la Universidad John Hawking, en Washington. Ese laboratorio de física aplicada tiene una directora, una de las subdirectoras, es una mujer. Tanto así que su personaje, o parte de su grafía de joven, porque ella era una de inteligencia de la Navy en Estados Unidos, fue o estuvo en la película Top Gun. Los que no se acuerdan de eso de los ocho años, los más jóvenes no saben, pero la googlean después, en Top Gun, con Tom Cruise. Se acuerdan siempre de Tom Cruise, pero la mujer inteligente detrás de todas esas labores, de esos pilotos, era una mujer, y ella la conocimos. Y ella era la directora, subdirectora de ese laboratorio de física aplicada, donde otras mujeres, ingenieras, en diferentes tipos de ingeniería, estaban a cargo de proyectos de sondas espaciales. De la sonda espacial que ahora mismo está rodeando el Sol, de las sondas que van a ir a Marte, del programa Lidlula, todas ellas, compartiendo sus experiencias. Entonces, no solamente era empoderamiento, sino de un acompañamiento con otras mujeres. En este caso en particular, fue una de las personas que a mí realmente me tocó, la doctora Hannah, Hannah Valentine. Ella es una doctora británica, que se fue a Stanford a hacer su especialidad. Yo estoy que estaba embobada, como dice una fans girl. Una fans girl, estaba embobada con ella. Esta doctora llegó a hacer un tenure lecture en Stanford. Y ella se encontró, y como decían ahora en el panel, ¿con qué se encontró ella? Que otras profesionales como ella, habían salido de Stanford, como profesoras de la escuela de medicina, porque eran evaluadas más duramente que sus pares hombres. Y muchas de estas doctoras dejaron de enseñar en pregrado, porque sus estudiantes las evaluaron mal. Y no porque no tuvieran la capacidad, pero tomaban en cuenta la opinión de ellos. Inclusive, o sea, los estudiantes, tanto hombres como mujeres, las evaluaban mal. Entonces, ella, como decisión personal y como curarse en salud, decidió no dar más clases en el pregrado e irse al posgrado. Pero hoy día, ella está en el NIH y está encargada de todo lo que es hacer el extranjero. O sea, es una mujer que tiene un poder impresionante. Y esto todo lo vimos en Washington, en la Fundación Nacional de Ciencia, que tiene más de 150 años. Entonces, fue un programa y le agradezco muchísimo a todos los que tuvieron que ver con esta experiencia, porque así como ahora, y producto de este evento de hoy, es también parte de eso, de empoderar a todos aquí y de ser entes multiplicador en sus sitios de trabajo, donde enseñan, con donde conviven, de que nosotras podemos alcanzar todas nuestras metas, aparte de proponernos, también tenemos que ser solidarios con nosotros. Bueno, muchísimas cosas se pudieron sacar de este programa y actualmente, como se mencionaba, la red de mentoría, estamos nosotros inscribiendo para una red global de mujeres mentoras con este programa. También estamos tratando y, bueno, se está haciendo aquí. Y vamos ahora con este evento a hacer el siguiente nivel, que es las mentorías. Bien, entonces, para culminar, pues al final nosotros... Ahorita se arrebata y me saca todas las... Termino aquí. Pues básicamente, al final de esto, nosotros que viajamos a Los Ángeles, el estudio Twentiscento y Fox nos hizo una recepción final, en donde aparte nos ofreció conferencias y empoderamiento con la Fundación de Igualdad Gina Davis y también tuvimos la oportunidad de compartir con el cuerpo diplomático de cada uno de los países. No fueron todos, pero al menos la cónsul de Panamá en Los Ángeles fue. Así que Panamá estuvo representada allí. Y aquí está la bienvenida que nos dio el estudio Twentiscento y Fox en ese mundo, esa ciudadela que tienen ellos con todos los pequeños setes, las series o los sitcoms que nosotros vemos en la pantalla, pues ellos nos recibieron como si fuéramos rockstar. Y realmente es una cosa que ellos nos hacen sentir y que ustedes deben hacerse sentir a sí mismas. Todas ustedes son rockstar. Todas ustedes son estrellas. Así que sigan iluminando. Muchas gracias. Bueno, para cerrar brevemente, gracias por estar aquí chicas. Espero que hayan disfrutado tanto este evento como lo hemos disfrutado nosotras en la organización y en la ejecución. Quisiera agradecer más que nada a Evo, quien realmente se montó este día a su espalda. Y nosotros nada más la apoyamos un poquito, pero ella lo ha logrado todo hoy. De parte de Ciencias Panamá también quisiera agradecer nuevamente a la Embajada de Estados Unidos, a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a Ciudad del Saber por siempre apoyarnos, por ser nuestros partners en el empoderamiento y la inclusión de todos los grupos que realmente representan la diversidad humana. Finalmente, los quiero invitar a que no dejemos este evento aquí, en esta sala. Nos pueden seguir en las redes, Ciencia Pity y Ciencia en Panamá. Todas las que estuvimos organizando este evento pertenecemos ahí, así que es un centro común en el que nos pueden seguir. Nuestro próximo evento es la Marcha por la Ciencia, que va a ocurrir el 31 de marzo, saliendo del Biomuseo. Es el tercer año que la hacemos y es una excelente oportunidad para que nos conozcan uno a uno y caminen con nosotras y nos divertamos un rato y nos apoyamos en una ocasión más por la ciencia. Así que, pues muy agradecida y un aplauso a todos. En el 2015, la UNESCO decretó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Con este fin, nosotros buscamos, por medio de este tipo de eventos, disminuir lo que es la brecha entre sexos, sobre todo para los estudios de ciencia, tecnología e innovación. Agradecemos la participación de la Embajada de Estados Unidos, de la Fundación Ciudad del Saber y del Movimiento Ciencia en Panamá, además de la Dirección de Tecnología Educativa al grabar este evento. Gracias. 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 Gracias.